Gracias. 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 Bueno, estamos en el primer debate sobre la Plaza de España. Este debate, su título era pasado, presente y futuro de la Plaza de España, ¿por qué reformarla? Yo no quiero hablar, con lo cual voy a empezar. Voy a dar la palabra a los dos concejales, José Manuel Calvo y Pablo Soto, que tienen el turno, igual que los demás, de cinco minutos. Y después voy a romper un poco lo que estaba previsto, porque alguien de la sala me ha pedido contar tres anécdotas. Esa persona es Antonio Lamela. Entonces, después de los dos concejales, le voy a dar tres minutos a Antonio para que nos cuente esas tres anécdotas. Cuando quieras, Pablo. No sé si me oís. Sí, ahora sí. Bueno, yo no voy a ocupar seguramente cinco minutos. Voy a decir tres pinceladas que me gusta dar. Algunos que habéis venido y que venís viviendo el proceso en otras ocasiones. A lo mejor es un poco aburrido porque siempre digo las mismas cosas, pero son muy importantes. Y es muy importante. Yo soy el concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid. Y creo que el único sentido que puedo tener que venga yo aquí es para decir estas cosas que son muy importantes. La primera es que este proceso que estamos haciendo ahora es posible porque la fuerza que hay ahora mismo de lo que está pasando, la capacidad de cambio que hay ahora mismo en la ciudad de Madrid es muy fuerte. Es algo que yo creo que es único, que es muy difícil que se pueda producir en un momento algo como lo que está ocurriendo ahora en Madrid. También, al mismo tiempo que ocurre eso, eso está ocurriendo en otros sitios del mundo. No es una cosa local y que solo ocurra aquí y que... Pero sí que nosotros vemos que están todo el tiempo gente de todo el mundo atendiendo mucho lo que ocurre en Madrid. Porque entienden, ven, que están pasando cosas importantes. Que cambios que se producían a lo largo de muchas décadas ahora puede que se estén produciendo en poco tiempo. Entonces, como que seamos todos conscientes, es muy importante de esto que está ocurriendo. Lo segundo es que a pesar de cómo a veces nos configuramos los debates y las opiniones y los intercambios de ideas, es muy importante entender que esto tan importante que está pasando, esta capacidad de construir las cosas colectivamente de manera distinta como ciudad, esto no es una cosa de cuatro expertos. Esto no va de que nos juntamos cuatro. José Manuel sabe muchísimo de arquitectura, yo que sé mucho de transparencia y participación. Otro que sabe mucho de tal. Y entre cuatro decidimos, pues a partir de ahora la ciudad va a ser así, así, así. Y digo esto, además, no en cualquier sitio, en el Colegio de Arquitectos, fijaros, ¿no? Qué cosa, pues precisamente es aquí donde tenemos todos que tener muy claro que esto no va de hacer procesos entre cuatro expertos, sino que esto va de que, de verdad, podemos empezar a hacer las cosas entre todos y todas. Y precisamente por eso este proceso cumple dos condiciones, que desde el punto de vista de la participación son importantísimas. Y con esto acabo. El proceso es punto número uno, abierto, y punto número dos, vinculante. Y estas son dos novedades importantísimas que no encontramos precedentes en Madrid en la historia. No encontraréis un proceso de estas características que cumpla estas condiciones. Que sea abierto, es decir, que no viene predeterminado, que puede ocurrir cualquier cosa del proceso, hasta el punto que el propio proceso se autocuestiona, ¿no? Desde el primer momento dijimos, bueno, hay gente que ni siquiera comparte el punto de partida, ni siquiera comparte que haya que incidir en Plaza de España. Entonces, estupendo, ya tenemos la primera pregunta del cuestionario. ¿Está usted de acuerdo con que hay que remodelar la Plaza de España? Y si sale que no, no tocamos la Plaza de España. Y si sale que sí, adelante con ello y venga, a partir de ahí, el resto de las preguntas. Fijaros, ¿no? Es abierto, abierto, no hay nada predeterminado, puede que nos salga muy barato o puede que nos gastemos más dinero, la gente va a poder determinar eso. Y segundo, es vinculante, es decir, nosotros como gobierno, tanto José Manuel como yo, como Manuela, como toda la Junta de Gobierno, nos comprometemos a que lo que decida la gente que se haga es lo que se va a hacer. Y eso es la primera vez también que encontramos un proceso de estas características. Así que esto creo que es lo único importante, verdaderamente, puedo decir. Así que os dejo con el resto de… Bueno, os dejo en este caso con José Manuel y que os cuente sus perspectivas. Bueno, pues como siempre agradecer al Colegio de Arquitectos, a toda la gente que ha estado organizando este tipo de evento y este tipo de eventos y todo este proceso porque entendemos el trabajo que hay detrás, el esfuerzo, las horas dedicadas y lo que cuesta sacar cada uno de estos actos y poner en marcha un proceso tan complejo, tan rico, en el que intervienen tantos actores y que queremos que sea tan relevante para la ciudad. Así que lo primero, hacer ese agradecimiento. Y, por supuesto, agradecer a todos los ponentes y a todos los asistentes y también, por supuesto, a Pablo como concejal de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia, el intervenir en este espacio. En un espacio que hasta hace muy poco yo creo que estaba muy acotado a colectivos profesionales especialistas en este tipo de procesos o en este tipo de intervenciones, pero que queremos abrirlo. Queremos abrirlo a la ciudadanía, queremos abrirlo a la participación, queremos que sean transparentes y yo creo que la presencia aquí de Pablo pues de alguna manera simboliza esas intenciones y ese objetivo. Tampoco quiero enrollarme demasiado porque creo que además de que son los ponentes en este caso quienes deben enriquecer el debate y, por supuesto, las intervenciones del público, sí me gustaría enmarcar este proceso teniendo en cuenta que es el primero de estos eventos, el primer debate abierto sobre el proceso, sobre el concurso Plaza de España. Cuando llegamos al Gobierno de la Ciudad de Madrid yo creo que todos compartíamos un diagnóstico, un diagnóstico que es que el modelo de desarrollismo, el modelo de expansión descontrolada, el modelo de ocupación continua del territorio está agotado. Está agotado y ha colapsado en procesos como todo lo que han sido el desarrollo o los frustrados desarrollos del Este donde encontramos en la periferia, en la segunda corona de nuestra ciudad, pues una extensión equivalente a la que encierra la M30. Es una extensión también equivalente a la superficie de la ciudad de Barcelona, absolutamente vacía, donde encontramos nuevos desarrollos que nunca han llegado a desarrollarse y donde lo que se ha generado ha sido no inversión, no empleo, no nuevas viviendas, no oportunidades, sino en todo caso enormes problemas territoriales, enormes problemas económicos y enormes problemas también sociales, por supuesto, para toda la gente que comprometió sus ahorros y sus ilusiones en una vivienda que no ha llegado y que parece difícil que pueda llegar en algunos casos. Ante el fracaso de ese modelo, entendíamos que lo fundamental en este momento en Madrid con una población que apenas crece o que apenas se puede prever que pueda crecer, ya que al exilio que hemos sufrido en los últimos años, fundamentalmente de población joven, pues queda de alguna manera compensado por el atractivo o por la capacidad que tiene la ciudad de Madrid de atraer población, fundamentalmente de las zonas rurales y de otros países también, pero bueno, parece que nos situamos en un crecimiento prácticamente inexistente de la población. Entonces, tenemos una ciudad consolidada, una ciudad que no se prevé que vaya a necesitar grandes desarrollos en los próximos años y, sin embargo, una ciudad que ha sufrido un proceso de deterioro, de degradación muy intensa y, sobre todo, muy acrecentada en los últimos años de esta mal llamada crisis, que nosotros entendemos más como una estafa. En este marco, ante ese proceso de degradación, tanto de los edificios como de los espacios públicos de nuestra ciudad, pusimos en marcha dos programas. Un programa de regeneración urbana para tratar de resolver los problemas de resolver o de avanzar en la resolución de los problemas de desequilibrio territorial que tiene nuestra ciudad y pusimos en marcha también otro programa de regeneración y mejora del espacio público y la movilidad, entendiendo que el espacio público, que la intervención en el espacio público y en la movilidad, pues siempre tienen que ir de la mano, como no puede ser de otra forma y como demuestran casos como el de Plaza de España, donde no podemos desligar el movimiento de los vehículos, del transporte público, de las infraestructuras, con el movimiento, con la circulación de peatones o con la capacidad que tiene la Plaza de España de generar espacios estanciales más o menos agradables. Por tanto, dentro de este segundo programa de mejora del espacio público y la movilidad, que contempla la intervención en muchos ámbitos de nuestra ciudad, por supuesto, en muchas plazas, en muchas calles, para avanzar en una recuperación de espacios para el peatón, en una recuperación de espacios para la bicicleta, para el uso del transporte público, en una reducción progresiva del impacto del vehículo privado, no solo por una cuestión de colapso de determinadas zonas o de determinados ámbitos de la ciudad, sino también por una cuestión de salud pública. Son inaceptables los niveles de contaminación que tenemos en nuestra ciudad. Queríamos, de alguna manera, ejemplificar ese proyecto de intervención global en el espacio público de nuestra ciudad, con alguna intervención muy simbólica o en algún lugar muy simbólico, que nos permitiera, de alguna manera, materializar ante la gente, ante la ciudadanía de Madrid, lo que es este proceso. Y, además, queríamos hacerlo de una manera innovadora, de una manera de forma que hasta ahora no se ha hecho, que es contando con el mayor número de ciudadanos posibles en la conformación de un espacio público, como digo, simbólico, especialmente relevante para la ciudad. Yo creo que todos compartimos un prediagnóstico, porque no había entonces un diagnóstico sobre Plaza de España, pero sí muchos diagnósticos anunciados o prediagnósticos sobre este ámbito. Todos entendemos, o creo que la mayoría compartimos, que es un ámbito que se ha ido degradando en los últimos años, que ha ido sufriendo un proceso de degradación progresivo y que tiene significativos problemas, tanto de movilidad como de entendimiento del propio espacio, de accesibilidad, de colapso de tráfico en algunos momentos. Y, ante ese prediagnóstico, propusimos el inicio de un proceso de este decide Plaza de España, que consistía en plantear propuestas de mejora, de regeneración de este ámbito de la ciudad. Pero, como dice Pablo, partiendo de cero, casi como si fuera una hoja en blanco, hasta el punto de ni siquiera definir un ámbito concreto de intervención, sino que sea el propio proceso el que defina cuál va a ser ese ámbito de intervención. A partir de ahí, establecimos una hoja de ruta con una serie de elementos que permitan ir incorporando la participación ciudadana, no solo de especialistas, no solo de la gente que, por su capacitación profesional, considere que tiene algo que decir y que es relevante lo que tiene que decir, que nos parece muy interesante y por eso estamos en este debate hoy, pero también queríamos incorporar al conjunto de la población, a todos los madrileños y madrileñas que quieran intervenir en este proceso. Y así establecimos esa hoja de ruta, como digo, que consiste primero en definir una encuesta que afortunadamente ya tenemos elaborada y ya está sometida a participación ciudadana. Creo que los datos de participación además están siendo espectaculares y no obstante haremos todo lo posible porque sean más espectaculares y porque verdaderamente esta participación, sin llegar a ser seguramente representativa de la mayoría de los ciudadanos, sí cuente con una participación muy masiva de la ciudadanía de Madrid. Y sobre todo que le llegue a todo el mundo, que seamos capaces de llegar a todo el mundo y que sea la gente la que decida participar o no, pero que no sea por desconocimiento de que existe este instrumento. Y a partir de ahí definiremos una memoria de intervenciones, siempre que, como decía Pablo, que el proceso se autovalide. Parece, por las opiniones que nos llegan, que efectivamente todo el mundo comparte que hay que intervenir en la Plaza de España, otra cosa es cómo y qué grado de profundidad y de ámbito tiene que tener esa intervención. Y a partir de ahí estableceremos ese concurso, si así lo decide la gente, donde esa memoria será vinculante para todos los concursantes y de ese concurso se obtendrán una serie de propuestas y esas propuestas serán sometidas finalmente también a la gente para que de todo ese proceso de decantación donde la ciudadanía de Madrid va a poder intervenir en cada uno de los pasos, podamos tener un proyecto que sea, si no el que compartan todos los madrileños, que sea un proyecto fruto de todo este proceso colectivo, de reflexión colectiva, de trabajo colectivo sobre cómo se debe intervenir en el ámbito de la Plaza de España. Hoy damos pie a este primer debate que espero que sea muy rico, que nos sirva también para aportar, que nos sirva también para difundir que se está llevando a cabo este proceso y desde luego entendiendo que al tratarse de un proceso piloto hasta ahora inédito en nuestra ciudad no va a ser perfecto, que va a tener problemas, que nos va a permitir, además que esos problemas nos van a permitir mejorar procesos que vendrán a continuación o procesos siguientes, pero desde luego que tenemos muchas expectativas en que el resultado sea un resultado que verdaderamente recoja, como digo, los objetivos y los intereses que la ciudadanía entienda o entiende que debe tener una intervención impulsada por el Ayuntamiento de Madrid en uno de los ámbitos más relevantes de su ciudad, como la Plaza de España. Muchas gracias. Además, tenéis que contar mejor los cinco minutos. Bueno, pues como habíamos quedado, quería aclarar que este modelo de debate de hoy queríamos que fuera, más que un debate, queríamos que fuera una tertulia. Por eso es por lo que no hay realmente un panel de gente que va a contar unas cosas, sino que lo que queríamos era, los expertos están aquí para contestar, para que haya una tertulia entre todos, estamos todos al mismo nivel, etcétera. Bueno, pues Antonio, te estamos esperando las tres anécdotas y te doy tres minutos, que es lo que me has pedido. Muchas gracias. He pedido permiso perviamente para contar tres anécdotas porque creo que van a ayudar mucho a que se entienda esto. Yo he estado muy vinculado al edificio España desde la época de escuela y estas tres anécdotas que voy a contar van a ayudar muchísimo, muchísimo a entender lo que es el edificio España. La primera anécdota es de los años 50. Yo soy de la promoción 104, soy arquitecto y urbanista y terminé la carrera con la promoción 104 en el año 1954, no, sí, 54, del siglo anterior. Entonces, yo era el delegado de escuela de la Escuela de Arquitectura de Madrid y en aquella época quiso la escuela a nivel de lo que éramos los alumnos organizar una manifestación sencilla, simple, en contra del edificio España y que llegara esto al ministerio correspondiente. cuento esto porque es anecdótico que el objeto de aquella manifestación era protestar por aquel proyecto conjuntamente con el de la Torre de Madrid porque eran una triste manifestación desde que podía interpretarse que en aquel momento era la arquitectura de España y principalmente la arquitectura de Madrid porque aquel proyecto que se realizó en los años 50, proyectos de los años 40 y algo al final, era un proyecto inaudito cuando en el resto del mundo sobre todo en América del Norte digo Estados Unidos, Canadá y México se estaba desarrollando un tipo de arquitectura resulta que en Madrid queríamos hacer aquello que no era arquitectura del siglo anterior sino del anterior o el anterior y parecía espantoso que la representación de la arquitectura española fuera en aquellos momentos ese parte del edificio. bueno, yo como delegado de escuela luché mucho y evité que esa manifestación se organizara. Primero, yo no soy partidario de las manifestaciones pero aquello me parecía que se podía volver en contra de nosotros. Al final lo conseguí, la manifestación no se organizó. la casualidad de la vida que eso que después yo como arquitecto interviniera en el edificio en un edificio comercial para Switzer. El micrófono, Antonio, el micrófono. Sí, para Switzer. Entonces, aquello como arquitectura comercial, de bajo comercial, incluso de escaparatismo fue revolucionario y fue muy interesante para Switzer hasta el punto que hizo que yo interviniera en sucesivos proyectos de Switzer incluso en Suiza. Segunda anécdota. Tercera anécdota que al final como por Fernando y a Maduro se dio la casualidad de que un grupo extranjero que todos conocéis me encargara el proyecto de la remodelación del edificio España. Al final, por razones que todos conocéis a través de la prensa, este proyecto no ha salido. Y tenemos la comunicación oficial no confirmada y no firmada de rescisión del contrato de la promotora china que quería acometer una reforma total del edificio. En esta situación estamos. Entonces, ya termino diciendo que lo importante es que se piense que esto que ahora se quiere defender a ultranza contra la Antimaria es algo que en sus principios había que rechazarlo del punto de vista escolástico porque era un adefensio, era una ruina, era vergonzoso. Han cambiado en unos años las circunstancias de tal forma que ahora queremos defenderlo como un edificio representativo histórico que simboliza Madrid. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues siguiendo con el turno de intervenciones iniciales de cinco minutos, voy a darle la palabra a José María Ezquiaga. José María Ezquiaga es el actual decano del Colegio de Arquitectos, es doctor arquitecto, pero además es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Tiene el premio extraordinario de doctorado de la Universidad Politécnica y ha estado muy vinculado a la ciudad y al proyecto urbano desde el inicio de su actividad profesional. Muchas gracias, Pilar. Lo primero, dar a todos la bienvenida, a todos los arquitectos, pero especialmente a aquellos que sois simplemente y nada menos que vecinos de Madrid, a este colegio y explicar que estáis en un espacio en realidad público porque el Colegio de Arquitectos es una institución pública que ha realizado con el ayuntamiento en esta manzana pues algo que a mi modo de ver es un ejemplo de una línea que se podría seguir en otros casos. Se ha recuperado un edificio histórico en una situación de casi ruina modernizándolo y adaptando las circunstancias actuales, pero al mismo tiempo se ha realizado un complejo de equipamientos aquí mismo al lado tenemos una piscina, tenemos un centro de mayores, una guardería, la placita que veis ahí delante es un espacio público del ayuntamiento de Madrid y en un futuro pues en un inmediato futuro esperemos que se abra también por parte de esta nueva corporación, una escuela de música en definitiva que hay un complejo vital en el corazón del barrio de Chueca y por tanto yo creo que es un buen sitio para hablar de problemas de Madrid y de encuentro entre la ciudadanía y los arquitectos o la ciudadanía y su ciudad. Trabajar en estos temas para mí no es ajeno porque pues casi a la vez que esta nueva corporación nosotros tuvimos también nuestras elecciones son muy serias y hay mucho debate y hay que decir que mi programa principalmente era acercar arquitectos y arquitectura a la sociedad y a la ciudad. Hemos vivido con la burbuja inmobiliaria años de divorcio se puede decir y me consta que la mayor parte de los arquitectos tienen una enorme sensibilidad hacia la ciudad lo sé como profesor porque veo las vocaciones y las veo antes comentaba con Pablo en un momento en que una profesión que tiene un paro cercano al 40-50% y una subempleo todavía mucho mayor es decir es de las profesiones más castigadas por la crisis si no la que más realmente los arquitectos que siguen llenando las escuelas son personas que creen en lo que hacen y que tienen la ilusión de servir a la sociedad ya no creo que haya ninguno tan insensato esto es como invertir en bolsa hoy en día como para meterse en las escuelas de arquitectura simplemente para dar el pelotazo y salir corriendo porque la probabilidad de que tengan éxito en ese propósito es casi nula hay fundamentalmente buenos profesionales buenos jóvenes con vocación de trabajar por su ciudad valga esta introducción para decir por qué nos parece bien voy a hacer tres observaciones a ver si una es por minuto y encajo en los cinco la primera por qué vale la pena hacer un concurso la segunda por qué en plaza de España y finalmente daré mi opinión sobre el programa mi opinión es una más porque realmente esto va a ser objeto de un concurso se nos ha dicho que los arquitectos y el colegio en concreto tiene una especie de fijación obsesiva con los concursos eso lo he escuchado estos días este debate es muy vivo también se nos ha dicho que somos una instrumentalización de las fuerzas económicas el colegio el colegio es fundamentalmente una institución de la sociedad civil una más ni mejor ni peor igual que ecologistas en acción o igual que la iglesia católica o igual que las asociaciones vecinales es sociedad civil por tanto su opinión es relevante pero no es la única relevante el colegio de arquitectos defiende a los arquitectos pero defiende la ciudad de la misma manera que los médicos queremos creer que no solo defienden el gremio profesional de tal sino la salud a nosotros nos preocupa la arquitectura y la ciudad los concursos esto lo digo principalmente para aquellos que no sois arquitectos hemos comprobado que es la mejor manera de atraer el talento los arquitectos llegan al encargo de muchas maneras de muchas formas por contactos por su prestigio por suerte pero hay una muy buena que es la que pone a todos en un lugar de igualdad y que permite incluso a los jóvenes con talento deslumbrar muchos de los talentos que ahora son consagrados arrancaron en concursos los concursos como regla general nos parece la forma más igualitaria y honesta de acceder a los encargos profesionales públicos públicos principalmente de hecho estamos viendo que la mitad de las irregularidades que estamos observando en el conjunto del país muchas veces obedecen de trampas en los concursos de orillar los concursos el miedo al concurso por tanto la obsesión fijación obsesiva del colegio la neurosis del colegio con los concursos a mi modo de ver está más que justificada ahora bien un concurso para que tenga éxito tiene que estar bien definido técnica y en sus contenidos y en este caso el ayuntamiento ha tomado una decisión innovadora y es que la decisión del formato técnico del concurso no salga solo de una reflexión de los técnicos municipales que hay muy buenos y aquí detrás tenemos y en la sala yo he sido de hecho no se ha dicho en la biografía pero yo soy arquitecto municipal del ayuntamiento de carrera en este momento en excedencia y sé que hay mucho talento también ahí dentro y se podría haber hecho unas bases perfectas del concurso pero me parece muy valioso la iniciativa de hacer una llamada una apelación a la gente precisamente porque eso implicará también el compromiso del riesgo en Barcelona lo hicieron con la diagonal y resultó que no había que actuar en la diagonal ahora el ayuntamiento lo va a volver a plantear en Barcelona veremos cómo se plantea pero no tenemos ningún miedo al debate público en el colegio de arquitectos y según va bajando la edad se pasa de no tener miedo a tener verdadera afición propensión y ganas de participar como agentes activos en el debate público y por tanto nos parece que el formato que se ha hecho vale la pena de ser ensayado es una inteligente combinación a mi modo de ver entre la participación ciudadana más abierta y luego unas fases técnicas donde el filtro tiene que tener ya criterios profesionales si se quiere más estrictos para volver a dar finalmente la palabra el colofón final a la ciudadanía por tanto me parece que el concurso es una idea importante valiosa solo ponemos una condición hemos hecho un concurso en la Puerta del Sol que es como un brindis en la anterior legislatura se ganó incluso bueno yo creo que el concejal fue uno de los ganadores de la Puerta del Sol pero no se ha hecho nada o mención no se hizo nada al final en la Puerta del Sol esperemos que el ayuntamiento ahora vea que ahí hay una exposición de posibilidades muy amplia y quizá con un debate público a posteriori porque ya tenemos los proyectos pues se termina haciendo algo en la Puerta del Sol o sea que nuestra única condición y petición al ayuntamiento es por favor no nos embarquéis en un concurso a los profesionales para luego no hacer nada porque es muy frustrante es tanto esfuerzo tanto talento tanto tantas horas dedicadas a ello que al menos sirvan para algo los que van a ir a este concurso fundamentalmente lo van a hacer con esa voluntad con esa vocación de tener de que tenga una utilidad social ¿por qué la Plaza de España? eso aquí sí que en la mesa hay representantes más que cualificados y el tema va a salir una y otra vez yo creo que es un lugar estratégico de Madrid lo lleva siendo desde hace bastantes décadas es un lugar muy difícil porque nunca estuvo bien resuelto el encuentro topográfico empezando por ello entre la apertura salvaje de la Gran Vía y Princesa y la topografía después de la guerra estaba todavía sin resolver se resuelve después de la guerra de la guerra civil el encuentro y la solución digamos topográfica de la plaza por tanto tiene complicaciones ya por su misma posición geográfica pero al mismo tiempo un valor importante efectivamente este valor es el que hizo que aglutinara edificios emblemáticos en la época sabemos en el Colegio de Arquitectos que el edificio España es controvertido dentro del propio Colegio de Arquitectos hay quien piensa que es un bodrio franquista y quien ha planteado que sin cohe como vic o sea que más plural no puede ser las opiniones como bien de interés cultural como monumento prácticamente ¿no? Sí sé que me estoy pasando ¿qué opinamos del edificio España? que debe ser principal que su mayor valor es estar incorporado a la memoria vecinal de Madrid por tanto este sí que es un tema clarísimamente que su nivel de catalogación es por el aprecio de la ciudadanía al edificio como parte de su memoria en mi caso es parte de mi infancia a los que les gusta el cine es parte de sus imágenes del recuerdo eso tenéis que decidir si lo apreciáis si lo queréis como parte de vuestro patrimonio y memoria personal o no o preferís la innovación y un cambio y finalmente bueno luego se ha convertido la plaza en un nudo de circulación como hemos visto con las actuaciones recientes no son tan malas la del paso subterráneo de Bailén etcétera para la época recordemos la barbaridad que fue Atocha Plaza de España está mejor resuelta que Atocha pero finalmente era un nudo de tráfico la existencia del río de Madrid-Río la puesta en valor de los parques de la zona un cambio radical que necesita Madrid de la primacía del automóvil a la primacía del ciudadano yo creo que más que otra cosa justifican que se repiense la plaza ahora sin el automóvil como elemento principal sin la emblemática digamos de esos edificios icónicos como elemento principal simplemente como un espacio público y comunicación entre el centro y el corazón de la ciudad a mi modo de ver y los dos espacios más valiosos que tenemos en su derredor el propio río ahora y la casa de campo por tanto vale la pena ¿la situación lo justifica? sí el deterioro de la plaza de España es icónico la prensa le ha dedicado bastante atención porque pocas veces ha visto un espacio tan deteriorado ¿cabe esperanza? sí por ejemplo Times Square en Nueva York era conocido por las noches de fin de año pero era principalmente un nudo de tráfico ¿quién iba a decir que íbamos a ver ese lugar de prostitución y comercio degradado convertirse en el corazón de la ciudad y peatonalizado nada menos que con la ayuda de Yangel y tantos otros José María por tanto creo que vale la pena gracias gracias bueno se lo vamos a pasar le vamos a pasar el micrófono a Fernando Roch que el otro día cuando le llamé para invitarla a venir estuvimos una hora hablando por teléfono doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid catedrático de urbanismo en la Escuela de Arquitectura alumno del Instituto de Urbanismo de París miembro del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid del Seminario del Planeamiento del Instituto Juan de Herrera y tiene especial relevancia para el tema que estamos tratando hoy entre sus trabajos de urbanismo el plan director de la Gran Vía de Madrid Fernando por favor bien bueno pues buenas tardes noches a todos los presentes quiero agradecer al Ayuntamiento no que me haya invitado sino que haya reunido a tanta gente alrededor de un problema en una ciudad que además es mi pueblo yo soy madrileño de nacimiento y he pasado aquí casi toda mi vida y le tengo claro la aprecio yo soy un desastre para hablar con esto yo estoy seguro que mi mujer me dice que hablo muy alto o sea que debe ser que sea acostumbrada a la clase y hablo alto yo estoy seguro que si me quito esta cosa me oyen por ahí o no es que muy incómodo no no pues nada no estoy agotando ya los cinco minutos que horror ¿no? bueno pues yo al hilo de las intervenciones que ya ha habido he ido cambiando varias veces lo que iba a contar no sé lo que voy a decir ahora mismo sinceramente porque nunca preparo demasiado las cosas creo que mucho mejor producirse de una manera espontánea yo creo que es la primera vez que veo que bueno tengo que decir que es la primera vez que me gobierna un gobierno que yo haya votado lo cual tengo 70 años me ha costado pero bueno todo llega en la vida lo digo por si alguien tiene expectativas de que algún día vean cumplidos sus deseos y de eso voy a hablar llega un momento que ocurre o sea y entonces me alegra mucho saber que bien que se ha tomado una iniciativa que reunir a la gente y ver qué hacemos en esta ciudad se han tomado las decisiones en sitios que no conocemos hay uno muy conocido por cierto hay dos lugares muy centrales en Madrid uno es la plaza de España y el otro es el palco del Bernabéu y yo creo que en el palco del Bernabéu se han tomado muchas decisiones yo creo que demasiadas en Madrid ha sido un laboratorio en el que muchas empresas de la construcción que ahora son líderes mundiales creo que Ferrovial debe ser la primera del planeta en estos momentos y FCC pues ahí le andará ACS etcétera han realizado su fase más intensa de acumulación de capital transformando Madrid es decir Madrid le han llenado de autobús lo estamos pagando todos el IBI ese IBI que pagamos de tres veces lo que pagábamos hace unos años en el fondo es lo que le estamos pagando a estas empresas por haber horadado Madrid haber metido no sé qué por todos los lados ya sé que todo el mundo dice que fantástico que bien que estupendo yo no lo tengo tan claro yo no uso la M30 para nada por cierto que hay 7 kilómetros donde si alguien se quiere suicidar pues todos los días un poquito no tiene más que meterse ahí respirar lo que se respira ahí dentro pero claro había unas tuneladoras que ya habían hecho el metro etcétera bueno con todo esto lo que quiero decir es que el gobierno de Madrid está en mano de estas empresas si no eran estas empresas eran otras parecidas de hecho en estos momentos la sanidad la educación etcétera han pasado a sus manos son deudas adquiridas así que los herederos estos que acaban de llegar al gobierno de Madrid se han encontrado con un pastel considerable entre ellos esa Plaza de España que hoy nos reúne aquí y que no es nada más que esa cereza de la que podemos tirar y organizamos y vaciamos el cesto de cerezas descubriendo qué clase de Madrid tenemos delante Madrid es una ciudad que en estos momentos está perdiendo población los últimos años ha perdido 100.000 habitantes así hombre hay 3 millones y pico todavía bueno vale sí ahí hay para tirar pero estoy hablando de Madrid municipio Madrid capital luego está el área metropolitana que son otros 3 millones con lo cual estaríamos aproximadamente en torno a Dinamarca más o menos aquí tenemos un país como Dinamarca con un centro con 3 millones de habitantes que está perdiendo población así que bueno se ve que hay un hay un declive general que da a entender entre otras cosas que aquella historia que tanto tiempo estuvo en marcha de que en el ideario en la ideología gobernante de que Madrid pujaba competía con las grandes ciudades del mundo para ocupar una plaza en esta nueva sociedad del conocimiento de la riqueza y de no sé qué no sé cuánto todo eso no es que un castillo de barro que se ha venido abajo y de hecho Madrid es una ciudad que está mendigando que unos money managers que es el nuevo capitalismo internacional estos tipos que se dedican a mover dinero de un lado para otro da igual si es de de un pensionista de Cincinnati como si es de un chino que no sabe muy bien qué hacer con el dineral que están ganando acaba aquí aterriza hace un negocio se larga etcétera pura especulación o sea les importa un bledo nuestra vida nuestras ilusiones nuestras esperanzas y termino termino por de momento el yo voy a poner el ejemplo de la Gran Vía la Plaza España es verdad lo que decía Antonio Alamela hace un rato ese edificio es un edificio babilónico más bien está hecho con hormigón en masa no sé si se hacen una idea lo que es eso era efectivamente el intento que tenía la autarquía el gobierno autárquico franquista a finales de los años 40 de decir aquí estamos nosotros y somos capaces de levantar un pedazo de edificio a base de hormigón o sea que es como hacerlo como de adobe pero a lo oestia o sea a lo romano vamos y hacer ese pedazo de edificio yo personalmente yo este edificio no entro ni siquiera en sus consideraciones estéticas porque efectivamente forma parte ya de mi memoria y yo lo tengo asociado a las chicas de la Cruz Roja a Tony Leblanc en fin a todo ese mundo que se fabricó entonces y que forma parte de mi niñez claro yo nací en el 45 y para mí ese edificio pues lo he visto prácticamente salir adelante y rematar una gran vía que rematar una gran vía traicionando el espíritu y la idea que la gran vía podía haber representado en aquel momento la gran vía hay que decir que representó en un momento determinado de nuestra historia de nuestro imaginario social representó una puerta abierta a un mundo que para nosotros significaba como decía mi amigo Edward Baker significaba acabar con aquel mundo de la restauración aquel estado de cosas de la restauración aquella historia no sé si se acuerdan del pobre pero honrado el ciudadano era un tipo que era pobre pero tú eres pobre pero honrado cuidado y eso nos salvaba nos redimía la honradez nos redimía de la pobreza mientras que los ricos como no tenían ninguna necesidad de ser honrados ni nada por el estilo porque eran ricos y rico honrado eso ya no no encajaba bien en la en el espíritu de la zarzuela que era el espíritu de la restauración pues ellos no tenían ese compromiso y ese mundo era un mundo de pobres resignados que estaba y bueno y la gran vía abre una puerta y nos enseña el mundo americano fue la entrada a través del cine a través de tantas cosas los escaparates los nuevos productos eso fue una auténtica revolución eso lo he oído en directo fue una revolución porque revolucionó el modo de producción doméstico la gente cocinaba con carbón en unas condiciones que se parecían muchísimo a las del siglo XIX y de repente la gente empezó a ver los electrodomésticos todo eso venía ese era ese nuevo mundo en la American Way of Life entró aquí y supuso una convulsión radical eso vino acompañado de la industrialización y de la el empleado industrial asalariado un salario que había que pelear con los sindicatos bueno ese mundo fue el mundo que giró en torno a la Gran Vía como centro de una nueva sociedad eso que se ha llamado fordismo después y que durante algún tiempo estableció un cierto equilibrio creó clases medias etcétera todo eso nos lo hemos cepillado así literalmente hasta momentos todo está en precario acabamos de ver como el colegio de arquitectos los arquitectos pues ya si si consiguen un trabajo para llevar cafés en un estudio de los pocos que quedan pues ya tienen bastante la mitad se están marchando etcétera etcétera es decir esto se ha venido abajo y ahora mi pregunta y es aquí donde quiero dejar esto yo antes de decir la gran la plaza de España que se puede hacer yo diría la plaza de España si es un centro si forma parte del centro de la ciudad yo lo que trataría de buscar es qué nuevo proyecto ilusionante tenemos podemos organizar entorno suyo incorporando a la gran vía la gran vía es el espacio más banalizado de Madrid pero vamos Fernando es un espacio de una ya termina es un espacio de una banalización absoluta es totalmente banalizado no estoy de acuerdo con que haya que peatonalizar la peatonalización es una forma de banalización es una forma de introducir fórmulas de comercio periférico en el centro de la ciudad destruyendo la complejidad destruyendo la pluralidad destruyendo la variedad destruyendo el bosque ese es el tema yo quiero para la plaza España un ecosistema que se parezca a un bosque donde uno pueda soñar hasta con enanitos si hace falta o sea un sitio donde la gente pueda expresar sus anhelos y construir y para eso lo que hay que hacer es bueno rescatar al ciudadano termino termino el asunto yo de momento gracias Fernando cinco minutos exagerados muy exagerados pero no más que los de los demás estoy controlando que todos vayáis iguales voy a darle la palabra a Miguel Ángel Troitiño es licenciado en geografía e historia vamos a cambiar un poco después de tantos arquitectos director del grupo de investigación turismo patrimonio y desarrollo es profesor de la Universidad Complutense de Madrid tiene un premio de investigación de la ciudad de Cuenca un premio europeo de urbanismo y un primer premio de transferencia de tecnología y conocimiento en el área de ciencias sociales y humanidades de la Universidad Complutense cuando quieras Miguel Ángel Buenas tardes yo como soy geógrafo voy a empezar con el territorio y yo entiendo Madrid como un centro potente de una región urbana de seis millones de habitantes donde su centro donde su distrito centro es el centro de esa región urbana no es solo el centro de la ciudad de Madrid y es un centro de ocio es un centro turístico es un centro cultural cada vez menos y comparto el planteamiento de Fernando de que la manera de evitar problemas es mantener la complejidad y la diversidad y en ese contexto es en el que a esta ciudad a este centro llegan millones de personas no solo llegan esos nueve millones que llaman turistas que se alojan en los establecimientos hoteleros muchos llegan y no van a los establecimientos hoteleros van a casas de amigos van a los alojamientos irregulares y al final eso le convierte a Madrid en uno de los focos potentes de los movimientos nos pueden gustar más o menos de los movimientos mundiales es decir que a esos nueve millones de turistas la mitad extranjeros la otra mitad españoles hay que unir todos los excursionistas que vienen del área metropolitana y de las provincias de alrededor y van y vienen y tienen a Madrid como su centro es decir que es el centro de los ciudadanos de los que vivimos en Madrid yo estudié en el Cardenal Cisneros con lo cual comparto muchas cosas de las que ha dicho Fernando pero lo que sí en esta línea nosotros nos encontramos en una realidad urbana en la que los motores de cambio y la realidad económica y social es muy diferente a la que era hace muy poco tiempo es decir el papel de transformación que tiene el turismo que tiene la cultura que tiene el ocio con sus dimensiones positivas y sus dimensiones negativas lo tenemos que analizar con mucho mayor rigor y en ese contexto es en el que a mí me interesa o quiero situar antes de entrar ni en el edificio ni voy a entrar tampoco en el concurso del tema de la Plaza España la Plaza España históricamente es un borde urbano más resuelto donde todas las intervenciones que se han ido haciendo históricamente han ido empeorando la situación y la última fue la del viadusto digamos sobre la calle San Vicente que lo que hace es romper aislar un sector importante de la Plaza España de lo que formaba históricamente digamos su territorio que era el Príncipe Pío por esas dificultades de conexión y aislamiento de la Plaza España con respecto al espacio patrimonial del Palacio Real y con respecto a la montaña del Príncipe Pío por lo tanto en ese contexto general y ahí comparto también lo que ha dicho Fernando yo creo que la primera pregunta que yo me haría es ¿qué queremos para este centro? en ese contexto de un centro digamos que es el centro de una región urbana y es el centro de una de las grandes ciudades europeas y es del tercero o el cuarto destino turístico evidentemente en ese contexto es en el que yo situaría el problema de la Plaza España yo me he leído los diagnósticos los informes que están hechos creo que son informes rigurosos que afirman los problemas que hay pero a mí me da la impresión que son unos informes digamos muy poco dinámicos es decir son cortes en un momento determinado de la realidad pero no tienen detrás una serie de aspectos claves de dinámica de lo que está pasando ahí ahora mismo quién controla todo ese suelo cuántas viviendas hay vacías cuántos locales comerciales están sin uso etcétera unido todo eso a que uno de los valores que sigue teniendo ese espacio en la ciudad que es un espacio multifuncional es decir en el entorno de la Plaza España viven veintitantas mil personas y en el entorno un poco más amplio son casi cien mil entonces en ese contexto es en el que a mí me interesa situar el problema y entonces una vez que sitúo ahí el problema y veo que patrimonialmente lo que hay es una serie de elementos sueltos pero que por la mala solución de las intervenciones arquitectónicas y de las intervenciones urbanísticas a lo largo del siglo XX lo que han hecho ha sido romper ese territorio con respecto a las zonas patrimoniales importantes de la ciudad del sector de palacio pero sobre todo del sector para el cual el edificio España es una barrera que es todo el sector patrimonial de la zona del barrio de universidad noviciado y toda la conexión de un espacio que queda que ahí está como olvidado que ni siquiera ha entrado quizás para algunas cosas para bien en los circuitos turísticos pero que hay que entender en ese contexto más amplio y por tanto a partir de ahí es cuando yo con ese diagnóstico claro de lo que queremos y de los nuevos factores que marcan la dinámica actual de los centros de las ciudades que no son los que eran hace 20 años ni siquiera los que eran hacia 10 y es evidente que el turismo el ocio con todos los problemas y el comercio son motores de transformación en la actualidad de la ciudad pero también motores de vida y motores de efecto de multiplicador para otras partes de la ciudad por lo tanto en ese contexto es en el que yo me plantearía la pregunta después de en ese contexto en esa estructura nueva del centro de Madrid de ese centro que ya no va a ser el centro del pasado sino que puede ser el centro del futuro en ese contexto global qué papel asignamos a la Plaza España y cuando tengamos claro el papel que asignamos a la Plaza España entonces yo ya entraría en el proyecto de la Plaza España pero hasta entonces no entraría pues muchas gracias voy a dar paso a Alberto Tellería Alberto Tellería es arquitecto experto en patrimonio madrileño autor de los informes sobre el edificio de España y la historia de la propia plaza colgados en la web de Madrid Ciudadanía y Patrimonio y que ha trabajado habitualmente para el ayuntamiento la comunidad autónoma y el propio colegio de arquitectos en los tres tomos de la guía de arquitectura de Madrid también en la enciclopedia de arquitectura y desarrollo urbano había traído una presentación veo que ya están en todo y que va a salir Alberto yo pedí permiso para poner un powerpoint y me dijeron que sí con lo cual bueno pues ahí lo traigo es un powerpoint dado que íbamos a hablar del pasado presente y futuro de la plaza pues me parecía importante tener imágenes para saber que ha sido esa plaza he escogido solo unas cuantas algunas ya se han visto en lo que se ha proyectado y otras tienen su interés la primera imagen que pongo es esta porque es importante en primer lugar definir que la plaza de España es un ámbito público público desde el principio la plaza de España uy perdón ya lo he hecho mal la plaza de España es este espacio esto era el cuartel de San Gil que se derriba la maestranza de artillería y entonces la plaza ocupa este lugar lo digo porque la plaza de España es un espacio muy curioso es un espacio que comenzó con edificios bajos y los ayuntamientos continuamente han ido dando un crecimiento brutal los edificios se han vuelto altísimos por una contaminación de la Gran Vía la Gran Vía es una operación de enchanche en la que se ensancharon las calles se perdió terreno en los particulares y se les compensó dándoles altura curiosamente una vez que la Gran Vía se invoca en la plaza de España esa altura va extendiéndose por la plaza de España donde no había ninguna cesión previa o sea es un regalo del ayuntamiento a los propietarios de los terrenos de alrededor con lo cual no se han ido transformando una plaza muy amplia una esplanada abierta en una especie de foso cada vez más cerrado paso a la imagen bueno este es el proyecto el primer proyecto de 1910 de Jesús Carrasco ya la llama plaza de España curiosamente en este proyecto ya está previsto el monumento monumento a Cervantes que se está hablando en este momento también y bueno vemos en efecto el problema de la topografía como él lo resolvía el desnivel existente con este ifidio que debería haber permitido un tránsito entre la altura de lo que luego va a ser la Gran Vía que todavía no estaba ni construida la Gran Vía iba a se ubicar aquí y bueno la plaza ese proyecto se ejecuta se ejecuta parcialmente porque no se tienen todos los terrenos y eso es lo que se ejecuta esta es una foto de 1917 que es una foto de la plaza recién ajardinada es muy curioso porque la plaza se hace sobre terrenos todavía militares es decir el cuartel se arriba en 1905 pero no se ha accedido al ayuntamiento y esto que viene aquí es el convenio de cesión al ayuntamiento donde se establece que entre las condiciones para la cesión es que mantenga su carácter ajardinado y el espacio para el monumento a Cervantes son dos cesiones del real decreto de cesión o sea que es un tema legal en este momento que prácticamente mantener el carácter ajardinado y el monumento forma parte de la historia de la plaza y además es un problema que incluso se podría alegar que se está incumpliendo el convenio de cesión por el que lo obtuvo el ayuntamiento la plaza pues es una plaza jardinada realmente con un jardín bonito vemos ese casco urbano muy bajito que le rodea esto era la plaza una plaza con una gran esplanada abierta luminosa con edificios bajos ahí vemos la casa Carrasco prácticamente una de las construcciones la única que se mantiene en toda esta escena urbana y bueno es un espacio en el que va creciendo el arbolado y se va volviendo pues una plaza pues cada vez más espesa vemos ahí cuando se está ya construyendo el monumento a Cervantes el monumento que se hace con motivo del tercer centenario esto en 1928 está el monumento en construcción y en 1929 pues prácticamente está acabado a falta de algunas esculturas que no se colocan hasta los años 60 pero bueno ahí tenemos el monumento era curioso un concepto muy bonito que la estatua de Sancho y Don Quijote cabalgaba alejada del monumento como una obra casi autónoma de su creador Cervantes les veía desde lejos como se alejaban y como cobraban su propia vida en los años 60 totalmente se volvió a unir la escultura al monumento y ha perdido un poco de este efecto poético de la obra que cobra su propia autonomía frente al autor la plaza en efecto se termina después de la guerra esto es una foto ya después de la guerra en el año 43 donde vemos como por fin se demuelen los edificios de arriba los edificios que impedían terminar la conexión con la gran vía como se comenzó a trabajar aquí en la conexión de la gran vía con la plaza de España vemos como ese arbolado ha crecido esto es curioso porque vemos que solo hay algunas alineaciones en esta zona ni siquiera es simétrico y entonces se produce lo que digo las contaminaciones este es el último edificio del de la gran vía el hotel Astoria es un edificio monstruoso que ya el primero dicen que como el colisión es muy alto pues este para tapar la colisión que sea más alto es bastante absurdo porque la calle ven pendiente pero bueno le van haciendo concesiones sucesivas al ayuntamiento de alturas más altas hasta el punto de que en el último final todavía quieren construir un sobreático ilegal y el ayuntamiento tiene que parar las obras y obligarles a arrimar el último sobreático un edificio que crece sin cesar pero que va a dar la altura inicial del rascacielos del edificio España que está aquí el edificio España tenía que haber tenido solo 41 metros de altura y sorprendentemente pues se le dan 117 metros al final que sepamos por qué aquí vemos que la plaza ya se ha acabado vemos en efecto como hay parte del arbolado antiguo ese que se veía antes y como todo el arbolado nuevo está hecho y vemos como se ha resuelto con unas escaleras pues ese desnivel existente que siempre ha existido entre la nueva calle princesa y la gran vía que por fin han alcanzado su conexión aquí vemos la iglesia de San Marcos que bueno se ha usado mucho para hablar de los problemas del edificio España bueno realmente no se va a resolver ninguno de los problemas de la iglesia con la reforma que se propone esta es la plaza acabada en su primer ajardinamiento la vemos con ese arbolado en efecto vemos el arbolado histórico grande, crecido el arbolado nuevo que no se hace el edificio España ya siendo terminado esto es del año 53 esta foto y entonces bueno pues vemos la plaza prácticamente en su estado actual y ¿qué ocurre? que bueno pues muy poco después el edificio España se construye sin plazas de aparcamientos otras raras concesiones que se le hacen tiene un pequeño aparcamiento pero mínimo para el edificio que es y entonces el ayuntamiento considera con el tiempo que tiene que hacer un aparcamiento en la plaza España por supuesto se vende como se venden siempre estas cosas la plaza va a quedar idéntica el aparcamiento va a tener un metro y medio de tierra y se van a replantar los propios árboles que se quiten va a ser árboles de sombra y va a ser espléndida una vez hecho el aparcamiento el ayuntamiento dice jo es que sobre el aparcamiento ya no se puede construir esto y además ha salido un montón de instalaciones pero no se preocupen hemos encargado a Manuel Herrero Palacios que pague eso sí ahora a costa del ayuntamiento la reforma la iba a pagar el dueño del aparcamiento y ahora lo paga el ayuntamiento una reforma total para que cambie la plaza por supuesto ya no es árbolado de sombra es árbolado decorativo es una esplanada de piedra una fuente y el monumento la verdad es que no queda mal es una buena obra es una obra de lujo se sabe que están intentando tapar un escándalo y entonces obviamente pues hacen esta solución esto es una foto actual donde vemos pues la esplanada de piedra la fuente monumental que se construye vemos esas instalaciones que han creado problemas estas instalaciones que han creado todas estas dificultades que han obligado a hacer esto vemos como el arbolado es un arbolado pequeño un arbolado decorativo y como la parte de atrás conserva todo su gran arbolado el tema del arbolado es importante porque vamos a ver aquí tenemos un problema y es que en nuestro idioma decimos plaza cualquier cosa pero en nuestros países tienen distintos nombres vamos a ver la plaza de España no es una plaza es un square es una plaza jardinera es un jardín público nace de los jardines que en el siglo XVIII se construyen y que van a tener toda su secuencia en el siglo XIX eso es una verdadera plaza esta es la plaza mayor de Madrid bueno una imagen muy idealizada del siglo XVIII pero vemos la plaza mayor que es una plaza es una plaza mineral es una plaza prevista con una arquitectura se ha dicho que la plaza urbana es introvertida por supuesto que es introvertida todos los squares como el parque del retiro es introvertida una vez que entras dentro no quieres saber nada de la ciudad alrededor se trata de escapar de esa ciudad entrando en un jardín la plaza mayor no lo es la plaza es una plaza mayor pues extrovertida en el sentido de que luces sus arquitecturas la plaza de la puerta del sol es una plaza bueno hasta cierto punto en realidad era una encrucijada no era más que un cruce de calles que tenía tal vitalidad que hubo que ensanchar para que cupiese el tráfico no es un espacio estancial realmente esto es una de las reformas raramente ha tenido bancos es un espacio en el que nadie se preveía que se pudiese parar la puerta es otra cosa la Cibeles por ejemplo ni siquiera es una plaza es un cruce de dos calles muy amplias que crea un espacio enorme pero realmente no es una plaza a todas nosotros le llamamos plaza pero ya digo que la plaza de España en realidad es un square es un square como el mejor square que tuvo Madrid en su día este de la plaza oriente los squares incluso se caracterizaban por tener esto una reja de cerramiento que los protegía en París casi todos los squares como sabía se conservan todos y todos los squares tienen sus rejas de cerramiento en Madrid lo tuvo la plaza oriente lo tuvieron algunos otros las rejas de cerramiento la plaza oriente ha sido muy modificada pero lo terrible es que durante el franquismo todos los squares de Madrid fueron destruidos esto que ven ustedes es la plaza de Santana un verdadero jardín público un remanso de paz destruido transformado en un aparcamiento subterráneo de nuevo y un lugar solo para copas esto es Vázquez de Mella irreconocible Vázquez de Mella que parece fíjense ópera que arbolado llegó a tener la plaza de ópera esto es Isabel II eso de que ven ahí es la plaza de las descalzas todas ellas destruidas por abarcamientos subterráneos por instalaciones subterráneas porque hay que decir que el urbanismo de la segunda mitad del siglo XIX fue exclusivamente resolver problemas de tráfico es un urbanismo hecho para resolver los problemas que ha generado el tráfico y está hecho no para los ciudadanos sino para los coches realmente ahora estamos cambiando y estamos cambiando chip y vemos que eso es lo que destruyó la ciudad y estamos intentando recuperar porque además ahora ya sabemos que los coches no son el objetivo final de la vida sino que son un medio de transporte entonces con poder transportarnos aunque sea en bicicleta alquilada vamos más que chuta esto viene a cuento porque se han hablado planteamientos como retirar el arbolado enlosar la plaza una plaza dura una plaza blanda imagínense si quitamos el arbolado qué escenario tenemos en la plaza de España esto no es la puerta del sol con sus edificios regulares esto no es la plaza mayor esto es un espanto fíjense la casa la casa Carrasco que era la más alta en su día que es la de la esquina se ha transformado en una enana frente a los monstruos cada vez crecientes que van rodeando la plaza el nuevo edificio del hotel que se está construyendo en el lado sur va a ser aún más alto porque el ayuntamiento ha permitido más altura manteniendo la edificabilidad pero a mí la edificabilidad me importa muy poco lo que me importa es la altura que es lo que me quita la luz las vistas y me quita hasta los vientos el lado sur va a dar una sombra gigantesca en invierno sobre la plaza el nuevo edificio pues va a ser más alto ya veremos cuando termine de salir lo que nos vamos a asustar los madrileños y este es el estado actual de la plaza la verdad es que la plaza de un arbolado pues realmente espléndido es una plaza más o menos estas fotos proceden del proyecto de reforma el anterior ayuntamiento de repente plantea que la plaza es muy necesario reformarla nos saca que hay un grave problema pero realmente los problemas detectados por ese ayuntamiento básicamente consisten en el desnivel que ha generado el paso a nivel de Bailén hay que decir que ese paso que ahora consideramos un horror y que nos dicen que es que creó una barrera ese paso se presentó en su día al público como el modo de conectar los jardines de Sabatini y la plaza oriente con la plaza de España directamente con lo cual iba a ser mucho mejor en el fondo en el mismo periódico es muy curioso porque son los comentarios a veces dicen bueno en el fondo lo que se trata es de resolver sin semáforos la unión de Ferraz con Bailén pero se vendía directamente como se ha vendido ahora mismo la operación de la plaza de España con el mismo objetivo porque esto no es la venta de aquel paso esta es la venta del proyecto que hubo en el anterior ayuntamiento de la plaza de España fíjense se nos decía algo así como que una marea verde iba a hundar la plaza de España y iba vamos a venir de vamos y vamos a vivir en medio de un bosque una selva que tendría alianas y monos pues bueno esta es la realidad fíjense ustedes que barbaridad este es el listado de arbolado del listado oficial del ayuntamiento la plaza de España debería tener 638 árboles tiene 555 por el caso de 83 pues fíjense ustedes se conservaban 3 ahí ven ustedes los que son a conservar 3 árboles se arrancaban 200 y pico y se trasplantaban 300 y pico es sabido que un árbol de entre 45 y 100 años que tiene los árboles grandes de la plaza de España no resiste un trasplante es decir se trataba simplemente de eliminarla y dirán ustedes ¿por qué ser fan del ayuntamiento por eliminar la plaza de España? pues vean ustedes aquí se trataba de que la plaza este es el estado actual la imagen de la izquierda donde vemos el aparcamiento subterráneo y lo que ocupa y este era el estado previsto el aparcamiento ampliado esta es una planta y encima un centro comercial subterráneo toda la plaza transformada en un centro comercial con un aparcamiento subterráneo por debajo de ahí viene la necesidad de reformar la plaza de España y dirán bueno ¿y por qué tanto aparcamiento? pues muy claro bueno esto lo saco porque esto es impresionante aquí dirán ustedes quedan unos trocitos a salvo ahí podría haber salvado un árbol no porque esos trocitos son los que ocupan los túneles para llegar o sea que este es el estado final subterráneo de la plaza todo construido bueno una monstruosidad de túneles y de sistemas de estos ¿cuál era el plan? pues aquí lo tienen ustedes esto también es de informe oficial de ayuntamiento se trataba de conectar el nuevo aparcamiento con el edificio de la Torre de Madrid el edificio de Huanc el edificio de España el nuevo hotel el nuevo hotel que se construye y el hotel previsto para la compañía Esturiana de Minas es decir la plaza directamente se vendía a los hoteles era un regalo del ayuntamiento a los hoteles pues no sabemos también muy bien por qué como han regalado alturas pues también regalan a la plaza se ve que era el objetivo final para justificar esa reforma decían bueno esta está muy degradada estas son las tres imágenes del informe un kiosco de helados con pintadas que ya se ha quitado un banco roto y una fuente como la fuente ya está reparada suponemos que el problema es reparar el banco es la gran reforma que necesita la plaza de España porque estas son imágenes actuales de la plaza de España este es su estado actual tiene un arbolado espléndido tiene unos jardines muy descuidados todo que admitirlo pero aquí lo vemos los jardines faltan césped pero no creo que sea necesario un pavimento que en buena parte está bien una imagen cuando vemos el arbolado maravilloso perfectamente conservado un arbolado grandísimo un verdadero bosque dentro de la ciudad y esta es la imagen que tenemos de la plaza de España este es su estado actual yo vivo en Tetuán les puedo decir que ninguna plaza sin degradar de Tetuán tiene la calidad de la plaza de España una vez degradada a mí sinceramente me parece que no necesitamos esta reforma puede que necesitamos la reforma del tráfico de alrededor no lo niego pero la propia plaza me parece que es un espacio que no entiendo que un ayuntamiento con todas las necesidades que hay prevea 42 millones de euros para reformar una plaza que tiene este aspecto he terminado gracias gracias Alberto has hablado un minuto más que los demás pero realmente te ha dado tiempo a decir tres veces lo que a los demás bueno hablábamos de árboles y hablando de árboles voy a darle la palabra a Antonio Prieto Antonio Prieto es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y en el año 2012 justo a petición del área de gobierno de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Madrid realizó en la Escuela de Ingenieros de Montes un estudio fitosanitario de seguridad y posibilidad de trasplante y remodelación de la vegetación arbórea y arbusiva de la Plaza de España bueno tienes la palabra Antonio gracias Pilar hablar el último tiene algunas ventajas no, no el último no quedan dos todavía perdón bueno ya se ha hablado bastante y yo como responsable y un poco del estudio que se ha puesto ahí sobre el arbolado que voy a discutirlo con mi amigo Tellería pues sí quería hacer algunas matizaciones que no se han hecho con respecto a la Plaza de España y como soy ingeniero me gusta dar datos entonces como ha dicho Tellería evidentemente es una plaza jardín rectangular lo que no sabe mucho la gente es que su superficie es cerca de 40.000 metros cuadrados y de esa superficie está ajardinada unos 25.000 metros cuadrados con el tipo de origen bueno pues también lo ha comentado el año 1911 lo han hecho una serie de reformas hasta llegar a la reforma actual hay muchos elementos singulares sobre todo edificios menos de vegetación a pesar de tu defensa ultranza que en algunos casos comparto pero muchas veces podéis sentir bueno pues ahí está el edificio España que como ha hecho muy bien Almela es del año 53 y tiene 117 metros de altura después del edificio de la Telefónica yo creo que fue el segundo rascacielo que se hizo en Madrid la Torre de Madrid del año 57 con 142 metros de altura la Casa Gallardo que es de estilo modernista premio de arquitectura en el año 1916 esquina de la calle Ferraz ese que tú hablabas que es un edificio que está hundido y sumergido el templo de Santa Teresa de Jesús también de estilo modernista el edificio de consejería de altura de cultura antiguo edificio de la Real Compañía Asturiana de Minas de 1899 el monumento a Miguel de Cervantes que se hizo por suscripción pública y además es un monumento no solo a Miguel de Cervantes sino a las 20 naciones de lengua española y finalmente la Fuenta Ovalada que está cerca del edificio España ¿qué usos se hacen actualmente en la plaza? bueno pues en la plaza yo creo que se hacen fundamentalmente dos usos uno lo que son los turistas que llegan allí en autobuses a cualquier hora del día a continuación aparcan en frente del edificio de Telefónica en frente de la calle Leganitos se bajan cinco minutos a continuación le enseñan allí lo que es el monumento a Cervantes Don Quijote y Sancho Panza le enseñan los olivos que no son centenarios que hay alrededor y a continuación se van ¿y qué queda? queda para los usuarios de los barrios barrio de universidad barrio centro barrio de Arguelles queda la utilización de la plaza únicamente para esos barrios ¿y qué hacen los habitantes de esos barrios? pues una cosa muy inteligente en la parte de invierno en los meses de invierno otoño y primavera se ponen la parte alta donde está la fuente de nacimiento del agua ¿por qué? porque toman el sol y en la parte del mes de verano que hace una calícula tremenda y un calor se van a la parte más arbolada en la parte del sur esos son un poco los usos que se hacen actualmente evidentemente la plaza de España como ya se ha comentado tiene cierta degradación degradación fundamentalmente que es por el tráfico que tiene alrededor una contaminación atmosférica tremenda y una contaminación acústica pero tremenda ahí se pone uno a hablar y es que al cabo los cinco minutos es que no puede uno se tiene que marchar porque está rodeado de tráfico y además algún tráfico muy rápido como el del Paso Elevado o el de la Costa San Vicente que genera mucho ruido menos el tráfico que hay en el lateral de lo que es el edificio Torre de Madrid también está degradado porque las imágenes que nos ha presentado ahí el arbolado son imágenes genéricas pero cuando tú entras a ver los árboles uno por uno evidentemente la degradación es bastante mayor por dos motivos porque como bien ha dicho el arbolado original de esa plaza los plátanos son de hace un siglo y evidentemente si están sujetos a esa contaminación urbana y además con muy poco suelo porque a continuación está debajo el aparcamiento pues no podemos pensar que sobrevivan las mismas condiciones que en la casa de campo o lo que es en los montes de la Sierra de Madrid es decir el arbolado aunque tenga tan buena presencia cuando uno va mirando lo que son las pudriciones van mirando las soquedales van mirando las descompensaciones de las copas asusta y no queremos que pase lo que ha pasado en la casa perdón en el parque del retiro es decir yo soy muy contrario a la corta de los árboles pero evidentemente los árboles hay que cortarlos por tres motivos primer motivo de seguridad de las personas segundo motivo fitosanitario si esos árboles me van a propagar enfermedades a otros árboles y luego en algunos casos muy extremos por motivos de tipo estético cuando el árbol ha perdido su funcionalidad estética y se ha convertido en un espectro pues no tiene ningún sentido el mantenerlo entonces eso es un poco con respecto al arbolado bueno ya veo que aquí hay una persona que duda de los extremos si me dices porque hay otro motivo y teniendo en cuenta además de que en Madrid hay una ley de fomento y de protección del arbolado urbano del año 2006 de la comunidad de Madrid es muy difícil que se haga ninguna actuación a gran escala sobre el arbolado entonces cuando hicimos el estudio también detectamos el número de árboles que había singulares que son los que se refiere tellería entonces había únicamente seis grupos de árboles catalogados como singulares de esos seis grupos es lo voy a decir los árboles son fundamentalmente un magnolio que no es un árbol autóctono español que está en la parte sur de la plaza un arce del Canadá que ya su nombre lo indica y dos olmos de los cuales queda únicamente uno el otro por la grafiosis ha desaparecido y luego a continuación se hicieron dos conjuntos de árboles como singulares uno que son los 146 plátanos de los cuales más de la mitad han desaparecido y considerar a un palo que han puesto de 5 centímetros en su institución como singular pues es un poco eufemístico y luego perdón y luego 27 olivos que también como de costumbre los olivos son centenarios esos se plantaron en el año creo recordar 1969 y a continuación la edad que estimamos es que no llega a los 100 años todos los árboles en cuanto pasan de un poco de dimensión son centenarios y como sean un poco gordos ya son milenarios o sea lo cual hay que tenerlo siempre en cuenta bueno pues aparte de esa degradación del arbolado pues yo creo que se debe reformar la plaza de España y eso sí es más importante la falta de conectividad falta de conectividad porque la ruptura del paso elevado ha sido brutal con respecto a lo que era el antiguo huartel de la montaña es decir lo que es el templo de Deboz y el parque del oeste y brutalidad con respecto a lo que es la plaza de oriente y luego la proyección hacia los jardines de Sabatini campo del moro que es de patrimonio nacional y luego todo el entronque que es fundamental con Madrid Río y por supuesto con toda la actuación que se ha hecho en Madrid Río y también en la casa de campo esa conectividad para mí quizás sea la mayor importancia que tiene resolver esa conectividad con el resto porque como decía antes la utilización que se hace es únicamente por la gente de esos barrios y cuando uno se mete en esa plaza y a continuación baja hacia la cuesta de San Vicente pues se ve que la gente no sube y además los turistas que podría ser un escaparate o una especie de balconada hacia abajo pues no pasan hacia abajo por esas barreras que hay eso yo creo que es el tema fundamental romper esa falta de conectividad luego por otro lado bueno pues hay faltas de infraestructuras para los usuarios allí no hay centro de interpretación no hay servicios los kioscos que hay allí ya se ha visto ahí en una situación en la que están es decir que faltan medios que había que resolver y luego evidentemente la simbología la plaza de España lleva ese nombre de plaza de España y luego al mismo tiempo pues es el monumento fundamental no tanto a Miguel de Cervantes sino que quizás a la lengua española gracias muchas gracias voy a dar ahora la palabra a Rafael Narbona es ingeniero agrícola también relacionado con todo el tema de jardinería y paisajismo y es actualmente el presidente de la Asociación Española de Paisajistas cuando quieras Rafael muchas gracias buenas tardes en primer lugar agradecer a la organización al ayuntamiento y a los procesos participativos el habernos invitado como somos nuevos en esto me van a permitir que haga una lo que voy a hacer yo es comentar algunas ideas generales sobre el proceso desde el punto de vista del paisajismo lógicamente y si luego es interesante y se quiere incorporar bien al proyecto se haga o no se haga bien al concurso o al programa se haga o no se haga pues por supuesto encantados nosotros como paisajistas que tenemos siempre el sanbenito de ser los últimos en llegar adornar un poco tapar un poco lo que se haya hecho ponme aquí tres árboles cuatro pero realmente nuestra mayor obsesión es precisamente todo lo contrario y es actuar y permitir que sea el paisaje el que dicte las actuaciones aparentemente es sencillo cuando se hacen nuevas actuaciones como muy bien además decía muchas de las cosas que voy a decir realmente y han ido saliendo por aquí y las llevaré yo un poco a mi campo el hecho de que la topografía de un lugar los sistemas naturales sean utilizados para las nuevas urbanizaciones primero tiene una gran ventaja y es que la naturaleza trabaja gratis y bueno si podemos drenar por donde drena un lugar nos ahorramos los colectores y luego sobre todo por los sentimientos y por lo que significa en sí el paisaje desgraciadamente seguimos creciendo de una manera muy reticulada muy ortopédica y muy olvidada que se olvida siempre de lo que es el lugar y eso no lo digo yo lo dice otra gente en el caso en este caso por ejemplo que se habla de regeneración urbana aunque parezca que en el paisaje también puede ser una buena herramienta lo que pasa que en este caso el paisaje al que me referiría sería casi el paisaje que anhelamos a donde queremos llegar y eso un poco también ha ido saliendo esta tarde es decir la plaza de España aislada bien se puede hacer un gran proyecto se puede conseguir una gran plaza no lo dudo de gran renombre de excelente diseño e incluso ser un nuevo elemento de atracción para la ciudad de Madrid pero aislada sin más de lo que aspira Madrid a una escala mucho mayor realmente no tendría mucho sentido por ejemplo yo creo que eso sí puede ser y de hecho lo está viendo el punto de partida de otra manera de entender la ciudad de empezar a resolver problemas a partir de la plaza de España pero no terminando la gran vía la calle princesa y demás remodelando la plaza de España un problema gravísimo de la ciudad lógicamente es la contaminación la plaza de España está como está porque no se puede acceder a ella ¿qué se plantea? hacer la subterránea huir convertirnos en gnomos dejar que los coches sigan invadiéndolo todo y bajar bajo a un centro comercial como si estuviéramos en Montreal a 20 bajo cero disfrutemos de la ciudad ¿qué pasa? que no podemos disfrutar de ella ruido contaminación gran cantidad de coches ese es el problema quizá al que hay que ir para conseguir que esa plaza de España en el futuro sea un lugar utilizado y utilizable habla también aquí de que la peatonalización no es buena en efecto yo tampoco estoy muy de acuerdo porque peatonalizar sin más es llevar el problema a otra calle no hay que peatonalizar lo que hay que hacer es conseguir que la gente pueda moverse de otra manera yo creo que ese es el gran reto de Madrid tiene la suerte de ser una ciudad muy compacta la gran ventaja de la ciudad hipercompacta más que compacta es que el coche puede ser perfectamente prescindible y es ahí hacia donde hay que trabajar dar soluciones para que la ciudad se pueda disfrutar y aprender y perdón ir creando lugares en los que podamos estar nos hemos acostumbrado a ir y venir por la ciudad como autómatas que difícil es porque esos escuars esos jardines han desaparecido que difícil es encontrar lugares en los que nos podamos sencillamente sentar y no hacer nada no sabemos si no vamos moviéndonos de tiendas de tal estos trabajos que se han hecho por ejemplo a mí me gusta como todo trabajo científico ver primero que se ha hecho y ver que actuaciones similares en otros lugares y por supuesto centro comercial y aparcamiento debajo no se ha hecho prácticamente en ningún lado se han hecho nuevas estaciones como en Trafalgar Square se han hecho lugares maravillosos como la remodelación de Leicester Square donde puedes ver doscientas trescientas personas sentadas sin más uno cotillando su móvil el otro allí sentado mirando las nubes todos por supuesto con un vaso de Starbucks pero bueno están allí están no tienen otra misión más que estar y estar disfrutando de un rato consigo mismos o con los de al lado y eso en nuestras ciudades creo que es una una grave falta no hemos sabido crear esos lugares y ya yendo un poco más allá de esos ejemplos y como vamos siempre lamentando lo que hicimos hace treinta años cuarenta y cincuenta y siempre bueno y ahora vamos a hacer y nos lamentaremos entonces de cincuenta habéis citado la peatronalización o casi completa peatronalización de Times Square con lo cual un poco como ejemplo de que es posible eliminar los coches de cualquier lugar en una ciudad por grande que sea la última locura en Nueva York que yo no sé si la veremos pero ya está ya está hecha después del High Line es bajar el High Line a cota cero y la última movida que han presentado en Nueva York es precisamente coger el el Broadway Boulevard desde Times Square hasta Union Square y convertir en un jardín lo que decías antes la Gran Vía un bosque o sea imaginemos no ya es peatonalizar no es hacer un boulevard es eliminar directamente la calle y convertirla en un jardín no lo veremos evidentemente puede que sea solo un ejercicio intelectual para empezar a mover pero bueno esas cosas al final pueden tener su solución y como ejemplo de lo que hacemos en nuestros espacios porque Tom Vick yo me gusta ser positivo hay un ejemplo un par de ejemplos que pongo rápidamente y lo dejo porque hay mucho que decir hoy por ejemplo en Barcelona hay dos ejemplos que son casi paradigmáticos uno hecho hace unos 30 años probablemente si no más que es la plaza de Lio Piñón y Villa Plana creo que es la que está delante de la estación de Sanz y recientemente el maravilloso trabajo de Lola Domènech del boulevard de San Joan es curioso ambos en su momento por supuesto el de Lola más recientemente han sido casi iconos de la arquitectura urbana pues el de Lola Domènech en estos momentos es prácticamente ejemplo en casi todo el mundo de cómo recuperar el espacio urbano para los ciudadanos aparte de ser un gran proyecto y muy bonito y sin embargo curiosamente la plaza de los países la plaza de Piñón y Villa Plana está considerada y no por nosotros ni en este país sino a nivel mundial como el lugar más anti-humano de las ciudades de todo el mundo entonces lo que quiero decir es que podemos convertir nuestros espacios públicos en lugares maravillosos o podemos convertirlos en autotip lugares en los que huir que es otro problema de nuestras ciudades huimos en cuanto tenemos cinco minutos libres huimos un arriesgo de matarnos en la carretera es increíble hemos hecho unas ciudades que nos expulsan somos incapaces de disfrutar de la ciudad y eso es un reto un reto brutal para una ciudad como Madrid y un último ejemplo que es quizá lo que más me preocupa de nuestro trabajo cuando construimos en la ciudad mejorar la salud pública los niveles de contaminación de Madrid son de todos conocidos la contaminación y los efectos sobre la salud pública son brutales hace poco con tema de la cumbre del clima de París lógicamente todo el mundo se apuntaba a escribir sobre el cambio climático hay un artículo del World Economic Forum una cosa de estas que comparaba hacía ejemplo de dos ciudades con respecto a las emisiones de CO2 una era Atlanta en Estados Unidos la otra era Barcelona en España bueno todavía no sabemos lo que durará claro daba los datos de siempre la ciudad dispersa con seis veces más producción de CO2 que en la movilidad que en la ciudad de Barcelona vale hasta ahí estoy de acuerdo y es cierto también es cierto que Atlanta es doce veces más grande que Barcelona pero me llamó la atención una frase que con la que no yo no estaba muy de acuerdo cuando decía y es que además es más saludable ahí ya la fastidiaron entonces me fui a Google corriendo porque yo soy muy crítico y para tener criterio además hay que ser muy crítico y no me creo nunca nada y en efecto le pregunté a Google cuál era el índice de asma infantil es un índice muy bueno para conocer la salud pública de una ciudad y evidentemente enseguida en 0,1 milisegundos me salió asma infantil en Atlanta 9% el más alto de los Estados Unidos y además la siguiente entrada era muy buena porque de la Asociación Americana de Asmáticos Atlanta la ciudad más lamentable de Estados Unidos para un asmático digo bueno vale ahora me voy a Barcelona índice de asma infantil por supuesto imposible de averiguar muchas entradas muchos trabajos científicos o no sé qué después de mucho buscar me fui a la Sociedad Española de Neumología daba un dato en las grandes ciudades españolas asma infantil 12% estamos creando una atmósfera yo no voy a decir asesina porque hay responsables municipales aquí y me puedo buscar un disgusto pero realmente la Plaza de España y todo este proyecto debería ser una maravillosa excusa para que al conseguir que sea un lugar de disfrute ciudadano eso implica que haya que eliminar sus condicionantes de contaminación de ruido y de estrés con lo cual a su vez pueda seguir condicionando el desarrollo de toda la ciudad y sus criterios sobre todo en cuanto al tráfico y la movilidad y por supuesto si convertís la Gran Vía en un jardín yo os apoyo muchas gracias 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 Rafael bueno para cerrar querido que el broche a estas intervenciones lo pusiera alguien que me parece muy relevante una vecina del barrio una valiente vecina valiente vecina de la calle San Bernardino abogada pero no está aquí por eso sino como vecina que nos va a dar su opinión cuando quieras ah perdón no he dicho que se llama Beatriz la pausa pintado Beatriz cuando quieras pues buenas tardes a todos primero agradecer el poder participar en este primer debate de pasado presente y futuro de la plaza de España no estoy acostumbrada a hablar en público a pesar de ser abogada no estoy en los juzgados y bueno pues seguramente me olvidaré de cosas pero bueno espero que me tendáis todos pues cuando me ofrecía participar en este debate pues yo me ofrezco a las cosas muy rápido y sin pensarlo entonces ya luego poquito a poco pues fui pensando y me metí en San Google vi los nombres de los componentes de la mesa y la verdad es que me fui haciendo pequeñita poco a poco concejal otro concejal un arquitecto un paisajista y digo bueno ¿qué tengo que decir yo aquí? ¿qué tengo que aportar? pues yo creo que tengo que aportar la visión más humana ¿no? la visión del día a día de estar en la plaza de España de pasear por sus calles y yo creo que algo puedo aportar a este debate llevo 40 años viviendo en la calle San Bernardino para quien no conozca la zona es la parte de atrás del edificio de la plaza de España y he dicho bien 40 años aunque no los aparente he jugado en esa plaza he quedado con mis amigos he paseado a mis perros siempre he considerado mi barrio vamos a llamarlo de una forma un poco cursi un oasis porque a pesar de estar en el centro la verdad es que no te das cuenta de que estás en una gran ciudad hasta que desembocas en la calle Gran Vía o en la calle Alberto Aguilera o en la calle Princesa todos nos pilla cerca con el transporte público y paseando o en bici pues la verdad es que estamos cerca de todo y el único inconveniente que tenemos es que no podemos llegar tarde a ningún sitio porque todo lo tenemos cerca durante estos últimos 20 años he sentido que mi barrio ha estado un tanto olvidado mientras que en otros barrios cercanos se remodelaban los mercados municipales se hacían plazas se creaban parques para residentes nosotros hemos notado que en nuestro barrio no hacían nada es más siempre he oído la ley siempre he oído en el conservatorio de música se va a hacer un parking para residentes y la parte de arriba va a ser un polideportivo con canchas de baloncesto no, no, no la siguiente legislatura en el mercado de los mostenses se va a actualizar y la parte de arriba se va a hacer también un centro deportivo no, no, no la siguiente legislatura al final resultaban leyendas urbanas como la mujer de la curva esta de siempre entiendo que la plaza de España no necesita una obra faraónica yo creo que necesita una actualización nosotros los vecinos del barrio queremos seguir disfrutando de ella queremos seguir paseando y creemos que es un punto de una zona de recreo entre la bulliciosa Gran Vía con sus tiendas sus teatros la zona de cultura que existe en la calle de Bailén también la zona de cultura que hay en Chueca también sus tiendas la zona de Malasaña y creemos que la plaza de España también puede aliviar las carencias que disfruta porque disfrutamos de esas carencias en nuestro barrio creemos que la plaza de España se podría crear ahora llega el momento de las peticiones o sea espero que tome buena nota creemos que la plaza de España se puede crear un parque para niños ¿por qué les digo que hay un parque para niños? la zona de plaza de España son edificios muy antiguos como todos conocen ya más de un siglo en esos edificios pues no hay patios comunitarios no hay garajes el niño tiene que salir a la calle para relacionarse con más gente es verdad que tenemos tres parques de niños uno en Cristino Martos que creo que es en la plaza de Cristino Martos que creo que es dos por dos luego otro en la calle con de Duque metido para adentro donde nunca sale el sol y en la plaza de las Comendadoras que bueno ahí hay un poco de overbooking también hay que esta plaza que sirva para nuestros mayores tenemos una población bastante madura y ahora el señor Tellería me va a matar porque vamos una de las principales demandas que he consultado con mis vecinos es la creación de un parking para residentes vale vale mientras que hemos visto como nuestras plazas en la calle se han ido disminuyendo con la creación del Museo ABC en la calle Amaniel una manzana entera se ha quitado parking para residentes con la creación del centro de mayores también se han quitado unas plazas de parking para residentes también se ha quitado se quitan plazas de aparcamiento constantemente porque hay muchísimos rodajes cinematográficos lo cual nos llena de orgullo pero también es un poco penoso para nosotros buscar parking entonces yo creo que el hecho de crear un parking para residentes es una muy buena idea y también es verdad que permitiría que las aceras como pueden ser en la calle Acuerdo en la calle Juan de Dios que son unas aceras muy estrechas se pudiesen ensanchar y todos pudiésemos pasear mucho mucho más tranquilos el hecho de la actuación en la Plaza de España creo que también podría servir para remodelar el mercado de los mostenses que está también muy abandonado muy deteriorado no quiero decir con ello que se convierta en un mercado de San Miguel queremos que se convierta que se actualice que efectivamente sigan nuestros tenderos de siempre y que no se convierta la compra semanal en un castigo para nosotros respecto al centro de salud también se ha quedado pequeño en la zona de Plaza de España es verdad que se abrió el centro de salud en la calle de Palma pero se sigue utilizando el de la calle Norte y el de la calle Norte también es verdad que está un poquito degradado también creemos necesario el impulso del centro cultural con De Duque es un centro que vemos un poco desaprovechado y esa esplanada con las ideas que ha dado no recuerdo su nombre Narbona perdóname estoy intentando cambiar el billete del tren porque me niego a irme vale pues el problema del transporte público es que o te vas a dormir pronto sí pero es el señor Narbona ¿no? sí bueno bueno vale paisajista pues la verdad es que esa esplanada del centro cultural con De Duque está muy desaprovechada es una esplanada donde siempre cae el sol y no hay ningún árbol ninguna fuente esa esplanada también se puede utilizar como zona de recreo y finalmente la limpieza la limpieza en nuestro barrio no sé si es porque se ha ido degradando poco a poco la verdad es que deja no sé también creo que la actuación de los vecinos porque el hecho de que no haya un punto limpio hace que los vecinos cuando quieren deshacerse de sus enseres vayan a a los contenedores estos de plástico y vidrio y dejen ahí todo amontonado y bueno si no puede ser un punto limpio fijo un punto limpio móvil y ya por último nada he enumerado unas cosas seguro que me he dejado muchísimas pero bueno lo que quería decir con esto es que queremos que la plaza de España siga siendo el lugar representativo que que ha sido y que sea un espacio para que podamos vivir y que invite a convivir todos los vecinos y nada más muchísimas gracias muchas gracias a ti Beatriz bueno he visto un tuit que decía son las ocho y no ha hablado el público entonces son las ocho y diez y no ha hablado el público ¿quién pide la palabra? pues ahí micrófono preséntate por favor ¿yo o...? uno detrás de otro vale bueno pues hable buenas noches soy José Luis Díez de Ecologistas Nación lo primero que quería decir es que no hace mucho en el Club de Debates Urbanos hubo una intervención de un arquitecto que dijo que es la plaza de España una plaza no más deteriorada que las muchas que existen en Madrid en definitiva coincido con Tellería en que está un poquito deteriorada de acuerdo pero al mismo nivel que están otras muchas plazas en Madrid yo creo que la plaza de España tiene un problema y tiene nombre y apellidos se llama Nacional 5 la plaza de España es principio y final de la autopista de Extremadura y todo ese tráfico entra y sale por la plaza de España es ahí donde yo recomendaría al ayuntamiento al nuevo ayuntamiento que tome medidas a la hora de la remodelación de la plaza el resto como dijera una urbanista en el mismo sesión del Club de Debates Urbanos se podría arreglar con jardineras vallas y un poco de pintura ecologistas no entendemos el porqué de la remodelación de la plaza de España o no entendíamos porque ahora sabemos que lo que se pretende hacer en la plaza de España es un gran aparcamiento para dotar a ese edificio que no lo tiene de aparcamientos en ese sentido estamos totalmente en contra al ayuntamiento le queremos decir algo no se puede tratar el problema de la plaza de España como una isla como un problema puntual el problema de la plaza de España es un problema general de todo Madrid y debemos de saber qué modelo de ciudad queremos de Madrid y sobre todo qué modelo de tráfico o de movilidad urbana queremos para Madrid si llegamos a la conclusión que es nuestra idea de que hay que reducir el tráfico en Madrid y algunos ya han hablado de la contaminación y no quiero yo ser reiterativo en el tema evidentemente la encuesta la encuesta que está preparando el ayuntamiento es un bluff porque no se puede preguntar al público partiendo de cero qué es lo que quiere en la plaza al público y sobre todo este ayuntamiento tiene un programa electoral por el cual fue votado y en ese programa electoral están muy claras las directrices que deben de regir la actuación de este ayuntamiento si le preguntamos así a las buenas al público pues que nos va a decir que quiere que todos los días sean fiesta incluidos sábados y domingos y una serie de cosas que no se pueden preguntar hay que primero tener una idea clara de lo que queremos y luego preguntar al público hacia dónde queremos ir y ese ese resultado de la encuesta nos puede hacer llevar un poco más arriba o un poco más abajo pero lo que debe deprimar es el programa electoral que nosotros aplaudimos señor concejal de urbanismo ecologistas de nación no somos un enemigo ecologistas de nación queremos colaborar y lo único que pretendemos es que nos escuchen independientemente que luego nos hagan caso pero que nos escuchen a nosotros y a todas aquellas asociaciones que llevamos muchos años trabajando en temas de urbanismo en temas de movilidad y en temas de contaminación y parece ser que se nos ha ninguneado gracias José Luis bueno yo soy vecina del barrio perdona hacemos tres preguntas contestamos y vamos así ir balando perdona yo soy vecina del barrio vivo en la cuesta de San Vicente con esquina de Cadarso y tengo que decir que es que el tráfico ahí es insufrible o sea porque la calle Bailén el paso bajo de Bailén junto con los ocho carriles de la cuesta de San Vicente que son ocho carriles de tráfico se juntan ahí la contaminación es que es increíble es que además yo no sé si ahí se puede medir la contaminación pero al estar tapado cada vez que pasas por ahí es que te tragas un montón de humo entonces yo creo que ese es el gran problema yo creo que eso es lo que hay que cambiar principalmente el tráfico como ha dicho el compañero toda la cuesta de San Vicente el tráfico enorme que hay y sobre todo el embrollo que se forma en el paso bajo de Bailén porque es que es infumable además si pasas todos los días es que se te quitan las ganas de pasar de llegar a tu casa según estás en Plaza España ya o sea es un problema que yo creo que es bastante bastante grave y nada eso era lo que quería muchas gracias la otra palabra que había allí yo soy también vecino del barrio vivo en la calle Antonio Grilo junto al mercado de Mostenses y también estoy de acuerdo con que el problema principal de la Plaza España es el exceso de tráfico yo desde luego no lo patronalizaría pero sí que reduciría bastante la intensidad de ese tráfico luego yo creo que tampoco hace falta aparcamientos para residentes aparcamientos para residentes creo que hay bastantes en el centro y además en el centro no hay necesidades de tener coche es decir en el centro estamos muy bien comunicados para ir andando a muchos sitios tenemos un excelente transporte público que además es muy radial y luego además tenemos un sistema por si alguna vez necesitamos coche que hace 10 años no lo había pero ahora lo hay que es los coches por alquiler por horas etcétera entonces yo creo que no hace falta ese tipo de infraestructuras y tampoco hace falta ni más comercio ni más hostelería porque ese es el problema que hay en el barrio de gentrificación de riesgo de gentrificación que puede haber y por último una sugerencia para el edificio España o sea el edificio España yo creo que sería una muy buena ciudad de la justicia ya sé que esto es muy complicado porque es propiedad de un empresario chino pero creo que podría ser una idea en el supuesto de que las cosas evolucionaran hacia una propiedad pública del edificio en el supuesto que fuera muchas gracias para que esto sea una tertulia si alguien quiere responder a alguna de las cosas que han propuesto y después sí José Manuel sí voy a contestar yo muy brevemente me adelanto José Manuel hay una cosa que me salta un resorte con todo el cariño a ecologistas en acción y a vuestra opinión como no podía ser de otra manera pero hay una cosa con la que no estoy de acuerdo en absoluto y salto siempre cuando oigo este tipo de argumentos que son que no se le puede preguntar a la gente porque la gente si le preguntamos va a decir cualquier locura va a decir que todos los días son fiestas ese tipo de argumento que sé que no es el caso pero es un argumento que históricamente se utiliza la gente que está en contra de la democracia directa para sustentar un sistema de bueno que aquí tienen que tomar las decisiones unos expertos porque si efectivamente le preguntamos a la gente pues la gente va a decidir siempre bajarse los impuestos siempre aumentar los derechos sociales nos vamos a meter en deuda además vamos a imponer la pena capital etcétera etcétera bueno España es uno de los países que tiene menos mecanismos de democracia directa de nuestro entorno y fijaros que estas cosas que estamos haciendo aquí llevan décadas si no cientos de años haciéndose en algunos países en Suiza desde el 1848 cualquier persona propone se vota y lo que decide la mayoría se hace lo bueno de que lleven tanto tiempo es que ya podemos saber si eso es así o no que ocurre cuando ponemos este tipo de decisiones para que las pueda decidir la gente pues ocurre lo contrario de lo que argumentas al contrario de lo que alguna gente asegura cuando la gente puede decidir qué se hace con el dinero de sus impuestos propone y decide cosas mucho más racionales que cuando lo hace un alcalde que al fin y al cabo se pega el gustazo de faraón y se va y deja las facturas no cuando la gente propone construye ciudades que cuidan mejor a su gente que generan menos deuda un 7% menos deuda no hay un estudio no me gusta esto decir de hay un estudio que dice porque eso es una falacia pues mostrar otro pero es que hay cientos de estudios que demuestran que decide la gente genera menos deuda más derechos para las mayorías un entorno más cuidado precisamente confluye además con los fines que de primera mano conozco que son los vuestros pero también tenemos que quitarnos estos miedos no puede ser que como minorías digamos bueno sabemos lo que nos conviene a todos y no podemos dejar que decida todo el mundo porque va a decidir mal la gente la encuesta quiero convertir esto en un debate entre tú y yo también por respeto al proceso colectivo y a todos los demás pero si quieres o sea es que de verdad que entiendo los miedos pero pero que sí pero que es que esos miedos no responden a la realidad es que son los miedos que ocurren siempre en todos los lugares del mundo cuando se van a poner mecanismos de democracia directa para que la gente decida sobre cuestiones importantes la gente dice va a salir una locura pero que no que las locuras en el urbanismo los aeropuertos peatonales las cuchillas en las vallas la vuelta del horror a los países democráticos nunca ocurre como resultado de procesos participativos siempre ocurre con líderes muy empoderados que toman las decisiones ellos solos José José Manuel me iba a pedir a responder y ahora tú también Alberto perdona sí le había dado la palabra compañero de ecologistas no sois el enemigo gracias por aclararnoslo lo dábamos por hecho es decir somos compañeros y evidentemente no os entendemos como enemigos espero que tampoco lo hagáis vosotros a mí a veces cuando aparecen este tipo de discursos tengo la sensación me recuerdas aquel micro relato que lo voy a relatar de memoria pero era más o menos así que decía cuando miró por la ventana el dinosaurio todavía seguía en el jardín yo también os recomendaría que cuando miréis por la ventana a pesar de que sigáis viendo al dinosaurio pensad que el gobierno ha cambiado que el gobierno de esta ciudad desde el 24 de mayo es diferente y que es un gobierno que cuenta con la gente el proyecto que ha comentado que ha mostrado Alberto Tellería es el proyecto del Partido Popular para la Plaza no es el proyecto que plantea el gobierno de Gran Madrid creo que esa distinción es bastante es bastante evidente y se debe hacer partimos de cero partimos de cero porque evidentemente queremos consultar a la gente y queremos consultar a la gente que se debe hacer en sus espacios públicos hemos puesto hemos incrementado el presupuesto de inversiones para este año en todos los espacios públicos de la ciudad fundamentalmente en los que están degradados de una manera muy significativa para que os hagáis una idea los presupuestos de inversiones pues se han incrementado en el área de urbanismo en torno al 100% no solamente para intervenir en la Plaza de España evidentemente ni mucho menos con 43 millones de euros será este proceso el que determine cuánto va a costar la intervención no lo sabemos estoy convencido que no va a costar 43 millones de euros por lo que dice Pablo porque nosotros confiamos en que la gente participando en que la gente interviniendo es la que ofrece las soluciones más racionales para intervenir en estos espacios pero como decimos será la gente la que decida qué proyecto de intervención se hará en la Plaza de España a lo mejor la opinión mayoritaria de la gente que participe en la encuesta recoge los planteamientos que hacía la compañera Beatriz vecina del barrio donde decía que efectivamente no hacía mucho más que una actualización chapa y pintura mejora de determinados ámbitos apertura del espacio a lo mejor a los ámbitos colindantes y es posible que ese sea el resultado también hemos marcado como una línea roja y lo hemos dicho desde el principio queríamos marcar muy pocas líneas rojas porque nos parece que hay que dejar el proceso lo más abierto a la participación posible pero sí que marcamos como una línea roja garantizar cualquier intervención que garantice la accesibilidad al 100% cualquier intervención en la Plaza de España tiene que pasar por la disminución del tráfico y cualquier intervención en la Plaza de España tiene que pasar por mantener o reducir el número de plazas de aparcamiento actual por lo tanto en fin quitémonos un poco todos estos miedos sobre cómo va a ser el resultado de la Plaza de España estoy convencido que si se desarrolla satisfactoriamente el ambiente en este lugar tan representativo de la ciudad mejorará muy significativamente yo pediría en la línea de lo que decía Pablo que confiáramos más en la gente nosotros como especialistas cada uno en nuestro ámbito cada uno en nuestro ámbito los topógrafos los geógrafos los arquitectos los urbanistas los ecologistas cada uno en nuestro ámbito consideramos que somos voces cualificadas frente al resto de la ciudadanía pero nosotros precisamente y esto ya te lo digo como arquitecto estamos muy interesados en conocer la opinión aparentemente no cualificada de la gente que luego finalmente vive el barrio porque fijémonos la diferencia de discurso que hemos encontrado solamente en estas dos intervenciones es verdad que Alberto decía que en Tetuán pocas plazas se encuentran como la Plaza de España y seguramente es cierto pero fijémonos también como la vecina del barrio la que vive el día a día echa de menos parques para niños echa de menos más espacios abiertos echa de menos otro tipo de condiciones que son las mismas condiciones que echan de menos los vecinos de Tetuán entonces lo que pedimos es por favor también cuando hablamos de reequilibrio territorial no pensemos siempre la diferenciación entre centro y periferia sino entendamos que en todos los lugares de la ciudad en el centro y en la periferia hace falta intervenciones que mejoren el espacio público para los ciudadanos y para los vecinos que son los que en última instancia lo van a vivir al día a día muchas gracias me ha pedido la palabra aquí que se tiene que marchar y después tenía una palabra allí y luego tengo aquí a José María Esquiaga y también a Alberto o Alberto y José María yo lo primero que quería decir es que por supuesto nosotros apoyamos la participación ciudadana pero la participación de partir este debate es el primero de información que hay sin embargo ya lleva el proceso y más de 7000 personas ya han votado sin haber tenido una información previa yo soy experto en patrimonio y soy uno de esos expertos de los que parece que ya es tan poco yo para saber un edificio si tiene valor para poder valorarlo tengo que hacer un estudio extensísimo tengo que saber la época en la que se construyó quiero los arquitectos se conserva bien tiene elementos cambiados tiene intervios interesantes o han sucedido insólitos en el edificio vivió algún personaje importante hay muchísimas cosas que tengo que saber tardo meses en poder informarme de un edificio y soy un experto tú me estás diciendo que sustituyes mi opinión por una persona que sin ninguna información va a opinar sobre el edificio hombre la información es previa la información es previa no estoy por supuesto me parecen muy bien los procesos participativos pero me parece que primero teníais que haber comenzado poniendo los bueyes delante del carro no al revés aquí habéis hecho primero la votación primero las preguntas y luego la información al público eso me parece el primer problema el segundo no nos confundamos con procesos democráticos y procesos mayoritarios todos sabemos que Hitler ganó las elecciones y no es que fuese un santo antes su programa su programa ya era como era no no voy a seguir hasta el momento actual en el año 65 no podían votar los negros a Estados Unidos porque mayoritariamente la gente les negaba el voto en el año 71 Suiza dio por primera vez el voto a las mujeres porque en el año 59 los dos tercios de la población masculina única abierta al voto negaron el voto a las mujeres el último cantón suizo es 1990 el último país en el que Europa ha tenido voto porque es democracia recta y ahora mismo el año pasado en Estados Unidos el Supremo es decir un grupo de expertos ha tenido que anular las votaciones mayoritarias por las que se prohibía el matrimonio homosexual en un montón de estados porque siendo mayoritarias no eran absoluto democráticas no confundamos democracia y mayoría porque no es lo mismo la grandeza de la democracia es el respeto a las minorías no el dominio a las mayorías porque seguro todos los dictadores que en el mundo han sido se han podido ser dictadores y gobernar durante mucho tiempo es porque tenían una gran mayoría que les apoyaba detrás o sea que eso es lo segundo que tendría que decir en cuanto al proceso por supuesto estoy de acuerdo ese es el proceso de plaza de España estáis diciendo que lo abrís todo y en efecto este proyecto que habéis sacado yo lo he sacado es el de la anterior legislatura estoy de acuerdo es un proyecto era espantoso pero lo curioso es que hemos heredado la necesidad de reforma de la plaza de ese proyecto es de por lo que habéis comenzado con este proceso no solo por eso sino porque aquí esto es un documento oficial dice que la modificación la modificación puntual del edificio de España para reformarlo en el proceso de Wanda forma parte de las actuaciones previstas por el ayuntamiento de Madrid para la revitalización de la plaza de España en esa modificación puntual se establece que el aparcamiento del edificio de España el edificio de España se estudia y valore la posibilidad de dotar de conexión y servicios de estacionamiento del edificio en la nueva intervención municipal en la plaza de España estos son documentos oficiales o sea es increíble que a mí lo que me sorprende de este ayuntamiento es que lo primero que haya hecho no es denunciar este plan anterior no es denunciar cómo se había hecho esta modificación puntual y cómo se preveía en la propia modificación esto es un documento oficial esto es el boletín oficial de la Comunidad de Madrid cómo esta operación estaba ligada por completo al edificio de España habéis hecho muy bien en defender la fachada del edificio de España porque ya he visto que en la propia modificación se preveía su inmolición te enviaban directamente al artículo en el que se dice que si un elemento no se puede conservar pues se puede demoler o sea que habéis luchado para defenderlo pero es que tendrías que haber denunciado lo primero que tiene este proceso es una falta de transparencia total nunca hemos sabido las observaciones ciudadanas que estuvimos en el proceso y que nos hemos salido todas simultáneamente nunca hemos sabido por qué tenía comenzar la reforma por la plaza de España por esto tú dices no va a costar 42 millones pero eso es lo que figuran los presupuestos ya municipales en el plan cuatrimonial figuran 42 millones para la plaza de España nunca habéis denunciado este proceso nunca habéis dicho claramente señores la plaza de España es un proceso que está ligado a la reforma del edificio de España eso figura en la modificación puntual y está aprobada en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid o sea que esa falta de transparencia es uno de los problemas que está enlastrando la participación ciudadana debería haber comenzado con un proceso mucho más amplio de explicar de dónde vinimos cómo estamos este mismo proyecto se vendió y nadie fue capaz de saber que la plaza de España se iba a destruir toda entera para hacer aparcamientos subterráneos y comerciales en los periódicos aparecía que iba a hacer una conexión verde con la plaza de Oriente lo primero que tenéis que haber hecho es informar sobre el proceso anterior informar sobre la modificación puntual y dar mucha más transparencia al asunto y decir si estáis tan abiertos a la ciudadanía primero hay que preguntar dónde crea la ciudadanía que debe intervenir porque estáis diciendo estamos abiertos a todo pero ya os decimos que es en plaza de España qué queréis para hacer la plaza de España y con unas condiciones con una encuesta en la que salen preguntas tan capciosas como por ejemplo cuando se hace de eliminar el paso a nivel ese espantoso que está causando todos los problemas desmontarlo y mantener son las preguntas y mantener el desnivel original teniendo en cuenta el coste sin embargo cuando se dice trasladar el monumento a otro lugar fuera de la plaza no se dice que se tenga que tener en cuenta el coste eso al parecer sale gratis o sea estas preguntas pues sinceramente me parece que deberían estudiarse para que fuesen realmente tan participativas y tan serias como pretenden ser y tan democráticas Alberto perdona si es para que pueda hablar todo el mundo a ver dejamos que hable un momento José Francisco para que mezclemos por favor hola buenas tardes soy José Francisco García hoy estoy como miembro del grupo de trabajo representando a Madrid Foro Empresarial yo quería hacer dos consideraciones una para que los expertos que están aquí aprovechar que ya que están puedan opinar un poco en relación con una cuestión de la plaza de España no como un lugar como fin en sí mismo sino como ese nudo de comunicaciones y ese lugar que comunica tantas cosas en la ciudad tan importantes verdes y no verdes y que quería saber un poco su opinión para que pues los que luego tenemos o tienen que votar pues también tengan una opinión más formada de cómo ven ellos es la plaza de España como ese concepto no tanto de movilidad concreta de coches bicicletas sino dentro de la ciudad como diseño de ciudad ese lugar que no es solo estancial sino que también es un lugar de llegada y de salida y de paso de muchas de los espacios importantes de la ciudad y quería que me diesen un poco su opinión al respecto de cómo lo ven y la segunda tiene que ver con lo que ha dicho también ahora Alberto en la encuesta hay tres lugares en los que se hace referencia al coste de algunas de las intervenciones hay una cuando se habla del paso elevado de Bailén es uno que se habla teniendo en cuenta su elevado coste se habla también del soterramiento del tráfico en la gran vía teniendo en cuenta también el elevado coste y también se habla el incremento de los costes en la pregunta en la pregunta 13 y creo que ahí sí que sería interesante que se concretara un poco de alguna forma durante el proceso durante el proceso en el que todavía se está a tiempo de votar a cuánto más o menos asciende ese coste porque sí que es verdad que para poder tomar hacer un o votar de una manera consciente y responsable también pues yo creo que es bueno saber más o menos dónde nos movemos esas dos cuestiones son las que las que yo creo bueno había otra pregunta allí y luego ya os dejo hablar aquí no tienen micrófono a ver allí allí sí tú sí y luego ahí luego ahí y luego os dejo que oye perdón bueno yo primero me gustaría que el concejal de urbanismo contestara si realmente va a denunciar ese proyecto que acaba de desnudar Alberto Tellería y que diga que el compromiso de este ayuntamiento es efectivamente todo lo contrario de lo que pretendía eso que era un pelotazo urbanístico al servicio de los hoteleros y de los especuladores que se quieren quedar con el centro de Madrid eso me gustaría que el ayuntamiento se pronunciara alrededor de ese problema en segundo lugar que el ayuntamiento nos explique cuál es el informe técnico sobre el que se sustenta esa intervención y en segundo lugar el impacto que va a tener en todo el centro de Madrid una intervención de esas características que podría tener también querría hablar de otra cosa se habla de participación y yo creo que me parece increíble que después de que todas las asociaciones yo soy de ACIBU y de la coordinadora de asociaciones de vecinos de centro que todas las asociaciones todo el movimiento cívico que se ha retirado de ese proceso participativo porque no nos habéis hecho caso nos ignoréis una y otra vez sin dar ninguna explicación y que no tiene ninguna importancia que todas las asociaciones que hemos participado en eso nos hayamos retirado y nunca decís absolutamente nada de eso en las intervenciones generales ¿por qué nos hemos retirado? ¿porque queremos molestar al ayuntamiento y fastidiarlo? no porque no creemos en ese proceso participativo no porque no estemos a favor de que la gente vote sino porque la democracia tiene que ver con el movimiento asociativo y ciudadano organizado y si el poder político y las instituciones no tienen en cuenta el movimiento asociativo organizado y ciudadano cogea la democracia solo preguntar a la gente en general no sirve y algo tendríais que explicar y decir de que hemos intentado y una y otra vez negociar con vosotros para que se rectificara eso para que hubiera transparencia e información y os habéis negado no habéis abierto ni una sola puerta en todo el martes tuvimos un debate estaba Miguel director general de participación ciudadana ignoró absolutamente y no dio ninguna explicación de por qué razón las asociaciones nos hemos retirado y venimos aquí a seguir debatiendo y a pedir que haya participación si no se escuche todo lo que se ha escuchado aquí todas las críticas todos los interrogantes todos los problemas que vemos alrededor de la reforma de la plaza de España no tienen respuesta por parte del ayuntamiento no lo han tenido hemos estado pidiendo eso y no lo hemos tenido entonces me parece que contestar constantemente con una especie de discurso metodológico que nos decís una y otra vez es bastante lamentable es decir las asociaciones y somos bastantes la coordinadora de asociaciones de vecinos de centro somos ocho asociaciones seremos muy pequeñitos pero somos los que hemos hecho entre otras cosas que este ayuntamiento y este gobierno municipal estén en el gobierno ecologistas en acción ciudadanía y patrimonio los que nos hemos enfrentado durante muchos años al gobierno del PP porque nos jodía todos los días con la participación y estaba estropeando la ciudad y ahora resulta que no contamos que simplemente hay que hacer un proceso plebiscitario donde la gente vote sin información y sin nada y que eso es lo bonito y lo demás lo ocultamos lo tapamos y a otra cosa mariposa ¿y por qué es eso? pues hombre nos entran las sospechas nos entran las sospechas porque resulta que parece ser que este ayuntamiento unos días antes de que se fuera a banda y anunciara que iba a vender el edificio resulta que leímos en la prensa que el ayuntamiento había hecho una oferta nueva a banda que no sabemos cuál es por cierto no sabemos cuáles son las negociaciones que hay por detrás no sabemos nada y no hay transparencia y el ayuntamiento de Madrid el gobierno municipal prometió transparencia y llegó al gobierno con transparencia y pedimos transparencia pedimos información y esto que se está haciendo aquí ya se ha dicho lo ha dicho Alberto ahora mismo esto es lo que hace falta para poder discutir y que los ciudadanos opinen y estamos a favor de opinar intentar contraponer a las asociaciones con los ciudadanos y con una supuesta participación me parece un poco peligroso no estamos opuestos a la participación sino que queremos participar como asociaciones y como ciudadanos entonces todo eso está en cuestión y no habéis escuchado nada de lo que hemos dicho absolutamente nada nos hemos reunido contigo varias veces para ver si había posibilidades de cambiar eso perdona pero para que pueda hablar toda la gente ya está, ya acabo para que puedan hablar todo el mundo sí, sí, un momentito que ya acabo vale, gracias lo único reitero una cosa las asociaciones que nos retiramos queremos seguir negociando queremos seguir participando es nuestro derecho y lo vamos a exigir y lo haremos por todos los medios posibles no os quepa duda de que lo vamos a pelear vamos a pelear que queremos participar y queremos que se nos escuche y participaremos también en todo aquello que podamos pero por favor muchas gracias había ahí una palabra pedida sí, por favor y luego ya doy para que para que sí esa ya después de la de respuesta ah, vale hola, buenas tardes hola yo soy una ama de casa no tengo carrera de ingeniero ni nada de eso pero tengo un pilar mi casa y mis hijos aparte de eso mi opinión como llevo 55 años en el barrio San Bernardino mis hijas se han criado allí las necesidades el mercado esta es una pena la plaza de España yo la adoro el Quijote que no me lo quiten y aparte de eso los aparcamientos yo no tenía coche cuando nacieron mis hijas me compré coche estoy pagando aparcamiento no público pagado porque yo creo que eso también viene tipo burbuja porque mi barrio todo es pagado no tenemos no tenemos nada del ayuntamiento y reclamo pues eso que haya un aparcamiento para que no pague vamos que estoy pagando 180 euros mensuales 45 años ¿hay derecho? pregunto ¿quién me contesta? ya voy a pasar la palabra para que empecemos a dar respuestas yo hablo yo hablo me gustaría tenerla a ver Pablo por favor me gustaría tener la oportunidad de responder a un par de cosas a riesgo voy a intentar ser breve para no monopolizar el debate al respecto de de las cuestiones un poco más de de fondo de filosofía incluso y también de metodología de los procesos participativos perdona me cuesta un poco continuar la intervención perdona porque por este oído me entra toda vuestra conversación lo siento vamos a ver al respecto de la información yo os pediría que no perdéramos un poco el norte entiendo que nosotros tenemos y lo sentimos así una lupa encima que no ha tenido gobierno en la historia de esta ciudad una lupa al respecto de todo lo que hacemos y todo el mundo nos escudriña con la perspectiva de un abogado que va a encontrar los defectos así nos sentimos porque no ha habido un proceso participativo en urbanismo con tanta información publicada en la historia de esta ciudad y antes de que el primer ciudadano o ciudadana haya respondido al cuestionario antes estaban publicados todos los informes que tenéis en la web si os metéis están en el mismo sitio donde está el cuestionario antes de llegar al cuestionario veis el listado un estudio resumen una memoria síntesis un estudio o sea hay como nueve o diez estudios de urbanismo un documento con las preguntas frecuentes incluidas de dónde va a salir el dinero de quién ha sido la idea cuál ha sido el proceso de toma de decisiones el cronograma de todo el proceso dices que no no nos escucháis nos hemos reunido todas las veces que habéis querido siempre iniciativa mía un momento por favor un momento si hablo con las asociaciones creo que es importante también que nos hemos que nos hemos yo me he reunido con las asociaciones siempre que ellas han querido y siempre con iniciativa mía y algunas veces por iniciativa mía y no habéis querido que no pasa nada que yo entiendo que soy el concejal y asumo que tengo que hacerlo pero que igual estamos exagerando un poco porque parece como que estáis llamando a la puerta y no queremos escuchar y eso no refleja la realidad de lo que está pasando lo primero que hicimos en este proceso lo primero fue convocaros desde participación dijimos en vez de pedirle informes a urbanismo a desarrollo urbano sostenible y poner un marco que ya prefigure lo que la sociedad civil pueda hacer vamos a convocar lo primero a la sociedad civil y en vez de hacer nosotros una encuesta que la haga la sociedad civil que ellos digan las preguntas que no queréis un concurso y queréis otra cosa pues elegid vosotros que esa sea la primera pregunta que queréis otro barrio pues haber elegido que la primera pregunta es ¿está usted de acuerdo que sea este barrio o vamos a otro? y es que de verdad que te aseguro y lo hemos hablado muchas veces que mi obsesión con estos procesos es que sean de verdad y eso implica que yo os puedo escuchar pero siempre que me habéis propuesto algo he dicho si la mayoría está de acuerdo adelante lo que no puedo es decir bueno como sois de los míos como sois de mis bases y de verdad que sabéis que sois de los míos os voy a hacer más caso que a los demás no si proponéis una cosa razonable y la mayoría está de acuerdo adelante pero tiene que estar de acuerdo la mayoría y eso es una parte fundamental de estos procesos fundamental en el momento que rompemos eso nos cargamos el proceso bueno voy a dar la palabra a José María Esquiaga que me la había pedido hace tiempo José María sí voy a a volver sobre el tema central que sea ahora mismo debatido el tema de la participación porque también ese mismo debate es transversal a los técnicos a los propios arquitectos muchos arquitectos han debatido y tienen también su aprehensión si un proceso participativo de este tipo distorsiona o no el final pues decisiones que en muchos casos una vez tomado y existido un programa pues tienen que ser de naturaleza técnica o no yo creo que buye que sobrevuela el ambiente y en las anteriores reuniones una cierta teoría conspirativa de que en realidad todo esto es una especie de cortina de humo para hacer el blanqueo de una decisión apriorística que es facilitar los desarrollos inmobiliarios de la plaza de la cual el colegio de arquitectos además sería cómplice lo cual tiene también bemoles sería cómplice justamente para y nada menos que se nos ocurre el organizar una cosa tan complicada y estrambótica como un concurso con una participación ciudadana etcétera pero ahora ya no está Wanda luego la teoría conspirativa se empieza a diluir como un azucarillo es decir ahora estamos en una situación digamos mucho más como en la casilla número cero con lo cual el tema es bastante simple y en los términos en que se ha planteado ¿merece la pena actuar en la plaza de España o no merece la pena? ¿es el lugar donde es más urgente actuar o no? hay varios temas que hacen meritan el centro de la ciudad como espacio privilegiado de la intervención fundamentalmente porque en plaza de España igual que en Sol interviene mucha gente pasa y disfruta de ese espacio mucha gente es una plaza de los vecinos sin ninguna duda y es más que eso como la puerta del Sol como la plaza mayor el centro es el centro de la ciudad de Madrid de la comunidad de Madrid y es la capital de España es decir es mucho es mucho y por tanto debe estar bien y tienen necesidad de opinar y intervenir yo creo que muchos estratos no solo los inmediatos que son clave sino también los que lo disfrutan de la puerta del Sol debieran opinar los de Leganés y los de Parla porque son los que más la usan según las encuestas de el tema del debate de la puerta del Sol en su momento surgió algo parecido a lo de Plaza de España porque a alguien se le ocurrió poner un templete en la puerta del Sol a lo mejor para que no cupieran manifestantes en ningún 15M ulterior llenarlo de cacharritos y se dijo hombre esto no merece la pena que se piense con mayor sensatez y libertad y eso fue el concurso aunque quedara en nada y en la Plaza de España en realidad el punto de partida es justo ese ahí había un centro comercial y más parking no es la única es la única alternativa posible pues yo desde luego veo la que está saliendo aquí menos automóviles y más naturalización ya solo eso vale la pena ahora bien los vecinos deben saber que la manera de lograr menos automóviles y más naturalización es muy variada es enormemente diversa y por tanto hay muchas soluciones técnicas incluso al mismo objetivo y entonces ahí está el debate en qué momento y cómo interviene la ciudadanía debe intervenir y puede intervenir sin ninguna duda en el programa definir si quiere intervenir y cómo pero además de eso yo creo que el punto siguiente es y cómo valora las ofertas técnicas porque si hay un concurso es que va a haber va a haber variedad va a haber diversidad cómo las valora hasta para mí el problema a mí no me da miedo ese punto salvo que organicemos bien ese sistema de participación para que no sea un fiasco para que no sea voy con un autobús de amigos para que me apoyen a mi proyecto para apoyen mi idea eso ya ha pasado en Madrid se tuvo la buena intención en un cierto momento de votar un edificio a ver cuál gustaba más a los vecinos ¿qué pasó? pues que a la puerta a la plaza de Colón llegaban autobuses fletados por algunos de los concursantes a ver si apoyan el mío se parecía a Eurovisión entonces eso no lo queremos es obvio pero tengo que decir una cosa y no me duelen prendas yo confío en el criterio de Pablo Soto en el sentido de que he conversado con él desde el primer momento y me ha parecido que la metodología es seria la democracia no es más que una buena metodología de escuchar a la gente una metodología civilizada que se puede perfeccionar constantemente entonces la metodología sí es muy importante Dios está en los detalles y en este caso concreto yo creo que como los arquitectos nos arriesgamos yo me arriesgo porque si este concurso sale mal muchos arquitectos me van a pedir cuentas y dirán ¿cómo nos has metido en esto? ¿cómo el colegio se ha embarcado con el ayuntamiento en esta historia? pues yo confío en que sí saldrá ese punto y desde luego espero que los hechos los hechos objetivos diluyan la teoría conspirativa que no haya que esperar a que se vea que no se hace más parking que no se hacen más automóviles para que se vea que efectivamente el concurso no era para eso para hacer lo que se está planteando que se pretende no se necesita tantas alforjas no se monta una cosa tan complicada no se lleva no estamos aquí reunidos perdiendo una tarde esto no haría falta esas cosas se hacen con nocturnidad y de un día para otro no como con luz y taquígrafos o montando un gran pollo tanto ciudadano como mediático sinceramente yo creo que hay que tener la buena voluntad de presumir buenas intenciones en este punto al menos a la corporación y luego desde luego cada uno manifestarse con libertad empezando por la pregunta básica hay que intervenir o no merece la pena este es el lugar más importante o no yo creo que tiene no es el único yo estoy convencido de que no es el único pero estoy seguro que si es uno de los que merece la pena que se intervenga y merece la pena que sea la ciudadanía escuchada directamente me parece que desde el punto de vista de este proceso va a ser más innovador y va a tener más repercusión fuera el propio proceso participativo que la solución arquitectónica y lo digo como decano del colegio de arquitectos José María muchas gracias antes de dar la palabra a José Manuel voy a leer con pena la verdad una nota que me acaba de dejar Soledad del entorno con de Duque vecina de la zona dice soy gente he participado en la confección del cuestionario desde el comienzo he venido al debate sobre el pasado presente y futuro de Plaza de España la mayoría del tiempo de los debates se ha dedicado a hablar de temas ajenos y sobre todo a discutir de manera no constructiva sobre si este ayuntamiento es democrático o no si es transparente o no parece una peli de buenos y malos me aburro y me voy José Manuel pues le diría le diría a la compañera que aguante un poquito porque ya verá como cada vez vamos a hablar más de la Plaza de España y menos de otro tipo de cuestiones iba a hablar de Venezuela pero por si hay algún periodista de la razón pues prefiero hablar de de Ecuador donde todos los días en sus medios de comunicación digitales y en papel aparecen portadas diciendo en Ecuador no hay libertad de expresión aquí vemos que en foros de participación se dice que no hay participación y que el ayuntamiento se cierra la participación cuando como decía Pablo creo que ha sido un proceso con todos sus errores por supuesto ejemplar en su capacidad de congregar a gente de hacer esfuerzos por integrar a gente por hablar con gente el trabajo que ha hecho la concejalía de participación ha sido muy tenaz ha sido espectacular tratando de encajar posturas tratando de hablar una y otra vez con colectivos que con toda legitimidad y sin nada que objetar al respecto pues eran críticos con el proceso se dice que no hay participación en un foro de participación se dice que no hay información cuando en la web están colgados todos los informes de diagnóstico y se dice que no hay transparencia cuando en la web están colocados todos los análisis del ayuntamiento al respecto de este concurso para enmarcar la problemática y para enmarcar las necesidades del ámbito se habla o se deja entrever una cierta teoría conspiranoica hablando de que se inicia todo este proceso para hacerle una reforma ad hoc no se sabe muy bien que o quien y a la vez por parte del propio Alberto se reconoce que se ha defendido el edificio bueno pues verdaderamente este gobierno si tiene en fin si 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 algo no se nos puede achacar es precisamente el haber montado esta cantidad de de instrumentos todo este proceso tan complejo y a la vez defender el edificio y a la vez iniciar un proceso participativo con distintos elementos de intervención ciudadana todo para no se sabe muy bien que yo de verdad os trataría de trasladar la tranquilidad de que hemos abierto ese proceso con la absoluta normalidad con la que un ayuntamiento el ayuntamiento del cambio entiende que se debe desarrollar a partir de ahora la intervención en la ciudad decía Fernando Roch y le voy a pedir disculpas por citar una frase suya que hemos tenido en el intercambio que ha comentado en el intercambio de opiniones antes de empezar esta charla decía Fernando Roch está bien que el urbanismo haya pasado de los palcos del Bernabéu a este tipo de espacios creo que ese es el objetivo del ayuntamiento precisamente que el urbanismo se deje de hacer en reservados de restaurantes que se deje de hacer en palcos y que se hagan espacios abiertos a la ciudadanía en la que puedan intervenir todos los ciudadanos aquellos que se entiendan cualificados para hablar de un tema o aquellos que entiendan que su cualificación pues es la del propio usuario que no es que no es pequeña hay que tener cuidado con aquella frase que decía Pedro J. Ramírez cuando le hablaban de que era la información decía si la realidad te estropea una buena noticia pues peor para la realidad tengamos cuidado todos los agentes todos los sectores todas las personas que piensan que detrás de este proceso hay una teoría conspiranoica no vaya a ser como decía el decano que cerremos el proceso no se cumplan ninguna de estas expectativas y entonces tengamos que decir pues peor para esa realidad que no ha cumplido esa teoría en la que nosotros enmarcábamos todo este proceso y todo este trabajo de verdad tranquilidad estamos articulando espacios mecanismos de intervención de participación ciudadana con errores con fallos seguramente con muchas críticas que hemos recibido y que seguiremos recibiendo y que asumimos con absoluta normalidad y estamos encantados de recibiros aquí y de escucharos aquí pero de verdad confiamos en este proceso y estoy convencido estamos convencidos de que la reforma de la plaza de España será un gran proyecto para Madrid en los próximos años muchas gracias muchas gracias teníamos una palabra y pedidas de hace tiempo hola buenas tardes mi nombre es Ana Abela no soy ni arquitecto ni urbanista ni geógrafo en realidad estoy aquí como vocal vecina he sido invitada a participar en el proceso como vocal vecina de ahora Madrid que no he sido nombrada sino que también se hizo por primera vez en la historia de Madrid la elección de los vocales por los ciudadanos del barrio y antes que incluso que ser vocal vecina de ahora Madrid por el distrito de Moncloa-Arabaca por el cual por lo que estoy aquí yo he sido miembro de ecologistas en acción antes incluso de que ecologistas en acción existiera es decir en los años 80 cuando era Edenaz cuando era Epden y que hemos luchado también mucho como los compañeros actuales porque Madrid fuera de otra manera pero yo cuando me embarqué en este proceso participativo cuando nos invitaron a participar me encontré con la sorpresa de que el mismo día que me incorporé al proceso mis compañeros de ecologistas en acción lo mismo que otros muchos grupos se dieron de baja y sin embargo lamento decirlo siendo miembro de ecologistas en acción yo no estaba al tanto de ese proceso aunque yo asisto a las reuniones de mi comisión lo cual siento mucho en la última asamblea de ecologistas en acción a la que asistí pues hubo un cierto debate sobre esto y algunas personas manifestamos que efectivamente el proceso podría mejorar podría ser mejor pero era el primero que podría haber errores pero que en el camino se aprende y entonces por eso me parecía importante que siguiésemos participando y como algunas personas hemos hecho vocales de distintos distritos miembros de distintas entidades para elaborar esas preguntas que se seleccionaron entre las más de 200 preguntas que había las 18 que podrían parecernos más significativas y por qué se redujeron a 18 y no se metieron más pues porque en el mismo proceso se decidió que si eran muchas más preguntas pues la gente no iba a contestarlas entonces yo creo que lo que debemos seguir es con el proceso lo que para lo que estábamos hoy reunidos que era para preguntar para preguntaros a todos vosotros para preguntar por ejemplo cómo afectaría una vez que se haga una cierta remodelación de la plaza a los comercios que hay o cualquier otra cosa que se os ocurra pero preguntar ya seguir adelante como planteabais ahí y no seguir con el debate si es participativo o no es participativo es un empiece tenemos que seguir participando y yo creo que sigo por la labor de participar muchas gracias había otra palabra pedida por ahí y ahora te doy ahí sí hola buenas noches soy Mateo Hernanza arquitecto y tengo la ventaja que es que yo viví 13 años en la calle Flor Baja al lado de la plaza de España entonces yo veo que aquí como decía José María Azquiaga la plaza es de todos pero sobre todo es de los que viven allí todavía porque son los que lo usan todos los días mi mujer y mis hijas que iban todos los días a la plaza de España creo que tienen más derecho a los que vamos ahora de vez en cuando a ella yo creo que el problema fundamental como han dicho aquí es el tráfico el tráfico en Madrid y sobre todo ha habido una toma por parte del espacio público de los coches eliminando las plazas fundamentalmente a base de los aparcamentos subterráneos para residentes y esto ha originado la destrucción del arbolado porque un árbol no puede vivir encima de un parking entonces es muy peligroso seguir haciendo parking para residentes cuando nos estamos quedando sin arbolado creo que hay que respetar el arbolado de la plaza de España es fundamental incrementarlo me gustaría pero lo veo complicado entonces esto me parece básico y luego los servicios para los vecinos los vecinos necesitan sitios para jugar para que los niños puedan ir todos los días porque es la zona que tienen las viviendas que hay allí suelen ser pequeñas poco soleadas porque las calles son muy estrechas entonces me parece fundamental poder tomar el sol en la plaza de España como ha dicho uno simplemente eso no hace falta más comercio comercio hay muchísimo la Gran Vía está llena de comercios no se debe fomentar el comercio en la plaza de España porque no hace falta entonces yo creo que esto y luego el tema del tráfico para el concejal de urbanismo creo que es un problema grave que es difícil de solucionar yo le propongo una idea echo de menos los parking disuasorios en la periferia para que todos los que viven en la periferia que ahora venimos al centro puedan venir el transporte público por ejemplo en la zona de Alcobendas el Hospital del Norte no tiene parking y es la última parada de metro ¿cómo puede ser eso? cuando la gente puede ir en su coche al metro y venir al metro en las ciudades como pasa en las grandes ciudades del mundo la gente no va al centro en coche con lo cual el hacer más aparcamientos es un arma de doble filo porque fomenta la atracción del coche yo creo que para eso hay que dotar los aparcamientos periféricos para que la gente vaya al centro en transporte público que por cierto en Madrid es muy bueno y cuando está en la vecina eso le pasa a mucha gente se compra un coche y luego tiene donde aparcarlo y le cuesta un montón de dinero aparcarlo ahora hay una gran ventaja que están los coches de alquiler y el que vive en el centro tiene muy buen transporte público con lo cual no necesita el coche entonces yo le digo a los vecinos que en vez de pedir tanto coche que usen el transporte público y alquilen coche que nos va a salir mucho más barato y va a salir mucho mejor para todos porque baja por la contaminación y el tema del árbol es fundamental porque la contaminación se combate con árboles que consumen CO2 en vez de producir y no con coches me había pedido la palabra Rafael pero iba a dar aquí la palabra a Raquel que tenemos unas preguntas que habían salido del grupo de trabajo y que se han quedado sin hacer voy a hacer brevemente de portavoz del grupo de debate que hemos estado justo antes de este debate hemos estado recopilando preguntas para hacer a los expertos y responsables hay bastantes temas que ya han salido voy a resumir brevemente otros que no por si nos queda tiempo para que nos deis vuestra opinión y vuestros compromisos no hemos hablado de cuál es la opinión solo de pasada respecto al monumento de Cervantes si alguien quiere aportar algo también respecto a la posibilidad de crear un corredor verde y de conectar la Plaza de España con el resto del sistema de infraestructura verde que se ha mencionado pero no sé si del todo también la vinculación de la reforma o la posible reforma de la Plaza de España con el uso del edificio España y la mención a los usos comerciales que también más o menos se ha hecho por si podemos completar Rafael por favor contesto un poco a todo y vuelvo a la plaza después del interesante debate sobre la participación yo creo un poco así rápido a todos creo que sí puede estar muy bien que se actúe en la Plaza de España pero como decía antes sí es el punto de partida de una nueva manera de moverse de estar y hacer en la ciudad creo que la decías antes que va mucha gente a la plaza y otros pasan yo creo que pasan muchísimos más de los que están porque es un para mí antes preguntaba que no me ha sabido decir nadie cómo se dice rotonda cuando el espacio es rectangular porque rotonda suena redondo pero es impresionante que sea una plaza rodeada por prácticamente tres calles que tienen ocho carriles siete no sé me parece entonces ese punto le corresponde al ayuntamiento que tiene que ser valiente hay que ser valiente porque es un problema de salud pública no es un problema de gustos es un problema grave que causa miles decenas de miles de muertes todos los años y problemas gravísimos sobre todo en la infancia hay que actuar sobre eso cómo evidentemente no prohibiendo no sé qué los vecinos en lugar de pedir plazas gratis deberían decirle al ayuntamiento todo lo que quieren para no necesitar coche no sé póngame taxi gratis para ir al hospital póngame lo que sea un teleférico que me lleve al parking donde yo dejo el coche en la casa de campo eso es lo que hay que pedir nuestro problema es que hemos sufrido probablemente 50, 60 no sé cuantísimos años en el que todo gobierno local toda administración local su problema resolver era el tráfico no las personas aquí había edificios y calles por las que ir en coche de cualquier edificio a cualquier otro y ese ha sido en el fondo también el urbanismo nos hemos olvidado de cómo ir de un lado a otro si lo tenemos hasta cuando queremos poner un carril bici necesitamos primero un bisturí para ver por dónde lo colocamos y luego cómo cruzamos cualquier cruce valga la redundancia sin que por encima los ciclistas pasen 20 autobuses porque jamás preveímos cómo ir de un espacio verde a otro que no fueran coche es más los espacios verdes cayeron por por decisión legal venga aquí me toca que tengo que cumplir tanto ratio por supuesto en el solar más cutre donde más difícil era edificar y sin ninguna relación con nada del otro verde y eso puede ser una ciudad más bonita menos bonita eso nos cuesta la vida lo decía antes unas ciudades estresantes agobiantes ruidosas contaminadas para salir huyendo no es más triste que haber hecho una ciudad de la que hay que salir huyendo y esas decisiones importantes porque ya no ya no podemos tomar medicinas hay que meterse en el quirófano hay que meter la ciudad en el quirófano y ahí es el ayuntamiento el que tiene que coger el bisturí porque no se pueden mantener esos ratios entonces el concurso de la plaza de España vale bien si es para eso lógicamente no va a resolver todo el problema de la ciudad pero deberíais ser muy cuidadosos para que en el programa del concurso si al final se hace no acabemos teniendo una plaza muy chula como yo decía antes que no lo dudo y podemos tener una plaza de Foster o de Jafi Jaza con sus locuras yo que sé de quién pero eso está muy bien pero tiene que ser el punto de partida para vivir la ciudad de otra manera hoy en día allí no se puede estar y aunque vayan tu mujer y tus niñas y tal es para salir corriendo primero el peligro el peligro yo llegué a cambiar a mi hijo de colegio para que no cruzar determinadas calles era pero como tenemos asumido que no hay otra manera de moverse por la ciudad que con el coche incluso no hace mucho un alto cargo de una administración local decía en una reunión de ciudades mediterráneas hablando de esto que cómo iban a reducir el tráfico en Valencia si el coche es símbolo de libertad si a estas alturas del siglo XXI seguimos pensando eso que estamos locos porque estamos suicidando el problema del tráfico es que nos suicidamos lentamente pero es mucho más grave de lo que realmente padecemos y de momento nada más espero que que todo ese proyecto sirva para incrementar la infraestructura verde de la ciudad muchas gracias Rafael tenía dos palabras pedidas allí yo creo que con eso tendríamos que ir terminando porque llevamos tres horas de casi de debate entonces si os parece las dos palabras aquí Carmen aquí también bueno da igual el orden da lo mismo las dos bueno venga pues las tres intervenciones venga empieza hola yo soy Jaime y yo vengo de Sevilla así que creo que voy a dar una visión un poco fuera yo acabo de llegar hoy y he seguido este debate las últimas semanas con interés porque soy geógrafo y en fin trato de patrimonio y demás dos cosas quería comentar rápido sobre el tema de la participación no sé cómo está siendo el proceso en concreto y no puedo opinar mucho pero yo vengo de Sevilla en Sevilla está gobernando el PSOE el PSOE de Andalucía que no es el mismo que el nacional y vamos me encantaría que esto pasara en mi ciudad así que aplaudo cualquier tipo de mesa de debate rondas así que se hacen luego claro está el tema de la escala la participación sobre la plaza de España como decía el profesor Toritiño antes el centro de Madrid funciona como centro generación de identidad y de significado mucho más allá de la ciudad de Madrid toda la comunidad incluso fuera yo diría entonces quién participa cómo articula esa participación es complejo creo que los compañeros de Ahora Madrid están empezando a caminar en este sentido y bueno hay que darle un chance hay que darle una oportunidad nos equivocaremos y demás pero bueno poco a poco creo que podemos ir implementando todas estas ideas de recuperar la ciudad para las personas estas ideas del derecho a la ciudad y demás y con este proceso creo que estamos en ese camino sobre luego sobre la plaza de España en sí lo mismo sé muy poco pero por lo que he escuchado aquí funciona ahora mismo como una pieza urbana prácticamente separada del resto de la ciudad especialmente del barrio en el que está hay poca permeabilidad y creo que por todo lo que he escuchado para mí está muy claro es decir la reducción del tráfico es fundamental la recuperación del albolado y de eso de ese concepto de square de jardín me parece muy importante y voy a ir un poco más allá lo voy a soltar así quizá porque vengo de fuera y no sé pero el tema de peatonalizar lo que es Gran Vía se ha planteado alguna vez aunque solo sea de forma parcial ahí lo dejo y la otra cosa que quería decir cuidado con los concursos he escuchado que se va a hacer un concurso y demás en Sevilla tenemos ejemplos de Torre Pelli de Setas en la Encarnación en fin hay procesos allí que se han hecho por concursos y horrible de verdad yo no lo recomiendo pero bueno si se hace con un proceso participativo de base importante a ver cómo sale gracias muchas gracias yo te diría que no hay malos concursos sino malos jurados yo bueno yo soy habitante de la zona centro y llevo muchos años viviendo y disfrutando la plaza de España aunque vivo en ópera está en mi camino de todas las mañanas que voy a andar hacia Rosales a mí me parece este proceso participativo maravilloso me siento muy contenta de por primera vez tener el ayuntamiento que he votado y que creo en vosotros pero hay dos cosas que aquí nos han hablado y es primero el centro yo he votado por vivir en el centro es una cuestión de filosofía el vivir en el centro y los que vivimos en el centro sabemos muy bien que hay cosas que tenemos que olvidar como es el coche como son otras muchas cosas y que tiene un precio pero está pasando una cosa cuando yo vine a ópera la idea era que iban a venir mucha gente hace 25 años mucha gente joven porque el centro iba a cambiar porque tal eso no ha pasado entonces lo que sí es el centro yo lo que veo que sigue envejecido y que por ejemplo vosotros os habéis ido teníais hijos y demás no se ha hecho nada para tener gente joven en el centro con lo cual las plazas que sean habitables para los jóvenes son fundamentales y verdes y luego aquí hay un tema que yo creo que tenéis que ser muy valientes y muchos de los que os hemos votado decimos que os tenéis que arriesgar porque en la vida todo es riesgo y es que el tema del tráfico hay que ir contra él por ejemplo en Inglaterra en Escocia en la maravillosa ciudad escocesa hasta que el centro ahora no me sale el nombre donde hay los concursos el festival de teatro Edimburgo pues el centro a mí me sorprendió hace ya 20 años que no solamente no dejan que haya coches son todo aparcamientos disuasorios sino que han hecho una cosa muy interesante es que las casas no pueden tener aparcamiento no pueden tener aparcamiento entonces ¿estás echando algunas personas del centro? pues sí pero son personas que están están es una especie de militancia de vivir en el centro en una manzana etcétera y desde luego aparcamientos disuasorios y la verdad yo lo que he oído aquí a veces me ha parecido un discurso un poco arcaico porque al final yo creo que todos los que estamos en este momento sabemos que el tráfico es fatal que hay que ir a una ciudad sostenible estamos hablando de energía sostenible y resulta que estamos hablando de aparcam y en donde no sé que sí que ponemos un paso a la casa de campo no sé sinceramente Muchas gracias ¿una palabra había detrás o no? ¿no? Sí venga venga sí las tres que quedan ahí pero muy rápido le doy primero la palabra a la que acabo de oír yo quería decir que a ver esto no ¿ahora? Fernando, sí es que hay que ponérselo muy cerca bueno bueno al hilo que acabo de oír y creo que tiene toda la razón yo creo que el ayuntamiento va a tener que elegir o sea que el ayuntamiento va a tener que decantarse o bien se pone del lado de los especuladores que vienen a convertir el centro de Madrid en un negocio a costa de la vida de la gente o bien se pone del lado de la gente y recupera algo que ha desaparecido prácticamente en todas las grandes ciudades europeas yo a París le tengo mucho cariño he vivido allí mi hijo incluso nació allí el mayor y es una ciudad en la que ya no me siento a gusto es decir cuando voy allí ya ya no la reconozco la vida esa vida de barrio de la gente estoy hablando del centro de la ciudad donde está realmente lo que interesa lo otro son gente que llega y se va el dinero no conoce ni a su madre acabamos de ver ha habido un inversor y tal bueno estos se dedican a hacer negocios y se dedican a triturar y a beneficiarse decía Brodel que el capital vive sobre las espaldas de la gente de la gente que trabaja de la gente que vive de la vida cotidiana de la gente y es cierto entonces yo creo que este ayuntamiento va a tener que elegir entre ponerse de un lado o ponerse de otro quiero decir otra cosa no por favor dejad en paz a Cervantes y al Quijote y a esto son nuestros grandes arquetipos yo creo que es una aportación a la cultura universal un soñador no sé si Dyssel Hammett en algún momento inventó Alcón Maltés esa cosa de la que está hecha el sueño Alcón Maltés no se sabía que era pero es lo que la gente sueña y yo creo que el sueño de la gente para mí es lo que hay que rescatar yo creo que yo sé que esto es muy abstracto que esto luego hay que y esto no lo proporciona ningún concurso todos los listos de aguas que hay en este mundo con un lápiz en la mano y yo soy uno de ellos no somos capaces realmente de dibujar y darle forma como no sea un trabajo colectivo es decir lo que tenéis que hacer como ayuntamiento esa es mi opinión es incentivar realmente esa creación colectiva ese generar colectivo que es algo más que discutir sobre las cosas que es iniciar un movimiento real de los ciudadanos que sepan identificar realmente en qué consiste el futuro la plaza de España está preñada históricamente de un nudo de tráfico que además no sé por qué demonios está ahí o sea ya técnicamente hablando yo no sé por qué demonios después de haberse gastado un dinero en hacer la M30 resulta que hay un nudo un nudo autopista metido debajo de la plaza de España es que no se puede sacar eso de ahí eso es un eso es un mal embarazo eso es una violación vamos no sé alguien llegó ahí y ahora que estamos hablando de eliminar embarazos indeseados oye pues ese nudo de tráfico hacer el favor de sacarlo de ahí de una puñetera a veces y mandarlo donde tenga que estar que seguramente será más allá del cabo de hornos probablemente o sea yo sinceramente creo que eso está de sobra una vez quitado eso pues es el tráfico normal de una ciudad son calles son gente no hay que por qué eliminar el tráfico como no hay por qué haber eliminado el tráfico por ejemplo en el último tramo de la calle Foncarral para convertirlo en el mall en un mall de esos de carretera de autopista totalmente banalizado donde la gente va allí a creerse que realmente es lo que no es o sea tú lo machacas lo trituras y van allí a comprar basura que se fabrica por unos pobres desgraciados que están sobre explotados este es el circuito de excelencia que hemos fabricado en el mundo occidental vivir sobre las expensas de tipos que están trabajando en unas condiciones infames a los que no vemos y los que no queremos ver y consumirlo en nuestras maravillosas centros metropolitanos una sociedad así es una sociedad que no tiene derecho a plantearse ningún sentido de emancipación ningún sentido de nada y yo perdóname que estoy a lo mejor un poco cabreado pero es que estoy cabreado ya hace ya tiempo tengo un cabreo ya histórico con todas estas historias yo el Quijote mira al menos soñaba con un mundo que había nacido del malestar en su cultura en su estado de cosas podemos discutir si a lo mejor lo había enfocado bien o no bueno cada uno lo enfoca en su siglo o sea para el siglo XVI la verdad es que no estaba tan mal o el siglo XVII ya más bien y hablando del Quijote yo sinceramente creo y ese burro que hay allí a mí me fascinan los burros creo que son unos animales inteligentísimos todas esas criaturas que invento el burro que no sale en la novela prácticamente pues yo le dedicaría un capítulo o sea que a lo mejor la Plaza España había que dedicar un capítulo al asno de del Sancho Panza que es un poco bruto ¿no? un poco romo digamos y yo empezaría a pensar ya en un homenaje a Cervantes o sea Cervantes es nuestra figura más universal no la nuestra es una de las grandes figuras universales de la cultura de la historia de la humanidad y parece que es un idiota que anda por ahí que no sé qué todo porque lo puso Franco ahí pues mira olvidaros de quién lo puso o sea Cervantes es Cervantes y es un tío fantástico es lo mejor que hemos parido Fernando voy a ver si podemos rápidamente muy rápido por favor que tenemos que cerrar Alberto hasta luego soy un estudiante de la Universidad Complutense y he oído estudio geografía estoy ya terminando y bueno he oído que algún vecino ha hablado de aparcamientos disuasorios y sé que en el campus de Ciudad Universitaria se inauguró en 2009 un parking de cinco plantas el parking más grande de la ciudad que es que queda a cuatro paradas de metro de Plaza de España es un aparcamiento disuasorio y además sé que sé que es de la sé que la Universidad Complutense se ha ofrecido a transmitirle la gestión al Ayuntamiento de Madrid entonces veo por un lado vecinos pidiendo aparcamiento disuasorio y veo a la Universidad Complutense ofreciendo el mayor parking de la ciudad a cuatro paradas de Plaza de España entonces no sé si es que no se han comunicado entre ellos o... Hola, buenas tardes me parece que soy el último así que hago el penúltimo voy a intentar ser muy breve soy madrileño desde hace 72 años he vivido en Madrid 72 años chamberilero luego del barrio Salamanca no voy a contar más cosas me llamo Antonio Palacios no tengo nada que ver con el otro Antonio Palacios gran arquitecto que todos ustedes conocen soy agrónomo y paisajista sobre todo quería darle las gracias a Rafael Narbona porque estoy muy de acuerdo con él creo que primero si nos tenemos que cargar yo he conocido en estos últimos años nos hemos dejado muy bonita la calle Serrano y hemos reducido a la mitad el número de coches y ha ampliado las aceras era una obra faraónica como la de la calle Narváez más faraónica ha sido la carretera de abajo la M30 la del río nos ha dejado embargados para muchos años pero en fin creo que podemos tener tenemos una gran obra no creo que sea nada difícil el meter por debajo en vez de aparcamientos disfasorios o aparcamientos subterráneos no, no pasos pasos por debajo de la plaza de España y dejar la plaza de España que sea paisajística y que sea la plaza de España con árboles de hoja persistente porque nadie ha hablado aquí de que en verano se está muy bien a la sombra pero en invierno no hay quien pare porque los plátanos que yo no sé si los puso José Luis Pita Romero cuando era jefe de Parques y Jardines o fueron unos años antes la realidad es que yo conozco bastante Madrid porque no he salido he vivido siempre quitando las vacaciones y creo que tiene muy buena solución pero muy buena solución el hacer peatonal sin aceras vamos todo aceras la parte de arriba del edificio y hasta ser valientes que caramba pues no ha habido calles que han metido por debajo subterráneas subir por la gran vía para arriba y dejar que las tiendas vendan y los peatones anden hasta llegar a la plaza del Callao nada más muchas gracias gracias terminamos ahí Amparo breve Amparo por favor si voy a ser brevísima solamente quería dar un poco mi impresión de del proceso no no hablo de otra cosa cuando el anterior ayuntamiento inició este tema de la plaza de España se vendía como una necesidad vecinal como una solicitud de los vecinos como como si los vecinos hubieran salido a la calle con pancartas a pedir que se restaurase perdón la plaza de España todos sabemos y sabíamos entonces a que se debía ese furor por restaurar arreglar incidir en la plaza de España yo creo que este ayuntamiento en el que confiamos mucho se ha encontrado con esa patata caliente y con ese deseo participativo que desde luego es muy loable ha iniciado una operación como de centrifugar ese enorme problema porque es un problema que no es nimio y tú te has referido antes Pablo a lo que sucede en Suiza Suiza es un gran país que tiene una gran costumbre y una tradición democrática en Suiza como todos sabemos cuando a alguien le van a poner una casa en frente de la suya con unos listoncitos se hace el sólido capaz y el vecino sabe con lo que se va a encontrar por ejemplo en una ciudad como Basilea a los vecinos después de tener un proyecto de Zaja Hadid sobre un nuevo casino les preguntaron si querían ese casino y entonces ellos dijeron que no y aquello no se hizo lo que pasa es que la pregunta era sobre una cosa muy concreta entonces es como si a los de Basilea les hubieran preguntado si querían un casino seguro que hubieran dicho que sí yo creo que el proceso es que está magnificado porque el problema es demasiado grande para someterlo a una consulta ciudadana y yo creo que ahí es donde ha habido ese desencuentro entre las asociaciones que están por la labor vuestra también pero lo que quiero comunicar es que a mi juicio ha habido una precipitación en la respuesta y además someter a la consulta ciudadana un problema demasiado grande con demasiada incidencia que los ciudadanos son incapaces de resolver porque es verdad y todos lo hemos dicho que es un problema de años un problema de tráfico muy muy importante nada más muchas gracias gracias bueno bueno Pablo José Manuel si quieres decir algo es ya el cierre dos minutos nada ni eso solo solo uno por un par de referencias preguntabas con vehemencia el ayuntamiento decías con vehemencia el ayuntamiento tiene que elegir entre la especulación y la gente y aquí estamos con la gente y aquí estamos preguntándole a la gente entonces ya hemos elegido ya hemos elegido ahora venga vamos a decidir entre todos y todas y siempre hablando se habla mucho del proceso cuando hablamos de Plaza de España en todas las sesiones que hemos hecho configurando la encuesta donde la gente proponía las preguntas se votaban y en los debates siempre el tema de la participación atravesaba arrasando con Plaza de España y era muy fácil que dejáramos de hablar de Plaza de España y nos pusiéramos a hablar de democracia claro es que es mucho más importante la democracia en este cambio que está sucediendo aquí estamos hablando de verdad de cosas aquí estamos hablando de verdad de cómo decidimos la vida en la ciudad colectivamente por eso es tan importante y por eso estamos todos tan wow tan emocionados a la vez con ansiedad y con miedos a que esto salga mal pero que no tengamos miedo a equivocarnos porque incluso aunque las bases del concurso no salieran perfectas después viene otra fase donde volvemos a opinar y aunque los finalistas no nos gusten todos finalmente votaremos entre los últimos dos proyectos incluso aunque no tengamos la mejor de las posibles plazas de España oye a lo mejor será la nuestra ¿no? y quién dice que es mejor otra si no somos nosotros y nosotras entonces venga vamos a hacer la prueba hemos hecho hasta ahora todas las plazas sin votar vamos a hacer una votando y a ver qué pasa y a partir de ahí empezamos y seguimos y mejoramos los procesos José Manuel también muy breve yo creo que precisamente este tipo de actos sirven para recoger propuestas como la que ha hecho el compañero geógrafo o futuro geógrafo donde ha encajado dos un problema y una solución o una demanda y una posible solución a esa demanda de una manera absolutamente sencilla por conocer la problemática al menos de uno de esos dos ámbitos precisamente de eso se trata ¿no? de eso tratamos en estos espacios yo diría contestando a a la penúltima intervención que los los vecinos y el resto de ciudadanos que quieran participar en este proceso van a contribuir no tanto a aportar la solución a este problema o las posibles soluciones a este problema sino fundamentalmente a construir un diagnóstico que verdaderamente permita discriminar esos problemas que permita jerarquizarlos por eso se convocan un concurso para que esas propuestas al concurso den respuesta a ese diagnóstico o a esos diagnósticos que lo que queremos es que sean diagnósticos compartidos para que resuelvan verdaderamente las demandas y necesidades del ámbito cierro simplemente señalando y recogiendo la intervención que hacía Fernando al principio cuando decía que por primera vez había visto un gobierno en esta ciudad al que él había votado pues esperamos que también por primera vez vea un proyecto que se realiza en su ciudad un gran proyecto una gran intervención una gran operación urbanística que no pasa por el palco del Bernabéu muchas gracias muchas gracias muchas gracias José María muchas gracias Beatriz Rafael Fernando Miguel Ángel Antonio Pablo José Manuel espero veros como público en el próximo debate el próximo debate es el día 25 en el Colegio de Ingenieros de Caminos gracias 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 Gracias